Siempre, qué ilusión de ver a la gente conocida, siempre uno se siente como más acompañado. Mira, aquí veo a Paki, voy viendo aquí a la gente. Bueno, oye, ya tenemos gente conocida que hace que uno se sienta a gusto y también gente nueva para conocer que también acaban siendo conocidos. Por lo tanto, siempre compartir es un placer. Y justamente les estaba contando que es bonito saber que hay gente por todo el mundo haciendo esto, que nos gusta el tarot y la astrología de la que nos vas a hablar. Y hay algunas personas que, me imagino, ya son profesionales en astrología, pero muchos que están empezando. Entonces, es fantástico tener esa diversidad. Sí, siempre compartir y aprender. Siempre va bien y ver puntos de vista distintos. Yo sé que esto es fantástico. Y antes de empezar, quería, primero de todo, agradecerte la invitación. Y esto, oye, siempre se agradece. Agradecer a todas las personas que están aquí participando con ganas de aprender. Además, hay un chat donde podrán hacer preguntas. Y, por lo tanto, oye, por mucho que nosotros estemos aquí, si no tenemos gente al otro lado, ya me dirás qué vamos a hacer. Por lo tanto, gracias a ti. Gracias a todos los que están aquí con inquietud de aprender y de compartir cosas nuevas. También yo quería felicitarte por la labor que estáis haciendo, porque yo soy consciente de que estáis haciendo muchas, muchas charlas, ofreciendo a la gente la capacidad de aprender. Y estas técnicas que en estos momentos, que las cosas están tan moviditas, pues estas herramientas siempre nos ayudan. Y, por lo tanto, yo os felicito y os agradezco esta labor que estáis haciendo. Porque los que estamos acostumbrados a organizar cosas sabemos que organizar siempre es una labor. Y, por lo tanto, desde aquí te lo agradezco doblemente. Yo quiero darte las gracias, primero, por todo el trabajo que has estado haciendo durante tantos años y el hecho de poder hablar y mostrar también todo lo que se ha ido gestando. Porque organizar un evento toma mucho tiempo. Y toma también, me imagino, un trabajo interno que tú lo has hecho toda tu vida. Y el conocer tu historia también siento que es importante para personas que ya están o que están empezando. Y no importa la edad que tengamos. Creo que el tarot y la astrología lo puedes aprender en cualquier momento. ¿Qué piensas tú, María Adelma? Sí, yo creo que en cualquier momento es bueno. Yo muchas veces digo que son estas herramientas que se nos presentan. Muchas veces, mucha gente que nosotros, que yo llevo 20 años enseñando en la escuela, hay mucha gente de la que se acerca a la escuela y dice, mira, yo tenía un tarot en un cajón que me habían regalado hace no sé cuánto y ahora lo encontré y ahora siento que es el momento de aprender. Por lo tanto, yo siempre digo que hay un momento en el cual, oye, se nos presenta. Ahí la herramienta, aquella herramienta la tenemos delante, se nos despierta esta necesidad interior y, por lo tanto, cada uno despierta cuando tiene que despertar. Por lo tanto, hay gente que, en este caso, a mí me viene a nivel familiar, mi madre era tarotista y, por lo tanto, de alguna manera, pues, oye, esto me fue más fácil, pero hay personas que, oye, se les presenta en un momento determinado y aquel momento lo sienten y aquel es el momento. Y esto puede pasar, pues, cuando uno es jovencito. Hoy en día tenemos mucha gente joven que hace unos años atrás, yo digo, y nosotros llevamos 20 años, hace unos años atrás, pues, nosotros nos preguntábamos y yo decía, guau, es que aquí no hay relevo. No hay relevo. Lo que hemos descubierto en estos últimos dos o tres años, que sí, que tenemos un relevo, que el tarot seguirá vivo, gracias a unos jóvenes que suben súper fuertes, súper motivados, con muchas que han aprendido y que, de alguna manera, con muchas ganas. Y, por lo tanto, a veces se nos despierta de jóvenes, pero a veces nos despierta cuando toca, a veces, a través de una crisis personal, a veces porque hemos encontrado un tarot, a veces porque hemos visto algo en algún, hoy en día, pues, mirando por internet y has dicho, guau, esto es fantástico, me ha llamado, ¿no? Entonces, oye, son técnicas que nos ayudan a crecer y que nos presentan cuando nos hacen falta. Y, por lo tanto, el momento siempre es el adecuado. ¿Y cómo ha sido todo este tu proceso de vida, María del Mar? Tú estás años en esto y creo que eres una de las pioneras en hacer congresos. De hecho, ha nacido, creo, con la escuela que tienes, ¿verdad? Contanos un poco qué hacen en la escuela, ¿cómo es? Mira, yo te explicaré un poquito. De alguna manera, a veces, va bien, ¿no? Porque la gente dice, ay, mira, esta señora, ¿no? Qué guay. Bueno, en cuanto, está por todas partes y hace muchas cosas. Y, claro, la gente dice, qué fácil, ¿no? Que lo tiene. Y, a veces, explicar, pues, cuál ha sido el proceso nos puede ayudar a entenderlo. Pues, claro, yo ahora hago muchas cosas, estoy en muchas partes, porque llevo 20 años. Y, por lo tanto, como una manera, pues, es un poquito el bagaje. Pero que, de alguna manera, ahora voy a explicar un poquito, así brevemente, cómo empecé para que la gente vea, pues, oye, que también he empezado picando piedra, ¿eh? Que las cosas, uno tiene que esforzarse. Bueno, como yo he dicho, mi madre ya era tarotista. Y, por lo tanto, pues, aquí, en la familia, pues, lo normal es leer cartas. Yo veo por allí que está aquí Lisenda, que es mi hermana, ¿eh? A él, y saludos. Y, por lo tanto, de alguna manera, nosotros, a nivel familiar, pues, oye, ya, era, pues, algo habitual. Igual que los médicos, pues, oye, juegas con el fonendo de quien sea, pues, otras las cartas. Pero, ¿cómo nosotros empezamos desde la escuela? Pues, en el año 2000, pues, yo estaba casada, tenía cuatro niños, pequeñitos, y, oye, pues, me separé. Entonces, pues, yo, como trabajaba, además, con mi ex marido, me encontré sin trabajo, ¿sí? Separada, ¿sí? Sin maile, con cuatro niños que tirar para adelante. Imagínate cómo empezábamos en aquel momento. Entonces, en aquel momento que mi madre, pues, ya estaba dando clases en otros lugares, pues, dijimos, oye, pues, ¿por qué no montamos una escuela? Y, entonces, así surgió la escuela. Pero imaginemos aquí, en este momento de crisis. En aquel momento, claro, yo me había, como he comentado, me había separado. No tenía ni un euro, nada, nada menos, menos cero. Y mi madre había tenido, pues, o había abierto un negocio que no había funcionado y tenía menos una deuda de dos millones de pesetas, o que serían 12.000 euros. Por lo tanto, empezamos un negocio, que la gente empieza los negocios con pasta o con plata, como dicen allá. Nosotros empezamos una escuela con menos 12.000 euros. No con 12.000, no, con menos 12.000. Y aquello fue duro, y fue muy duro, porque, claro, empezamos, mi madre tenía en aquel momento, pues, un piso muy grande. La mitad del piso vivía, la otra mitad, pues, pusimos dos aulas. Y empezamos, pues, en el año 2000, hace ahora 20 años, con un curso de tarot de ocho alumnos y con un curso de astrología de cinco alumnos. Imagínate, ¿eh? Bueno, claro, claro, como no tenía, al final, de verdad, es que nosotros no teníamos dinero, pero teníamos muchas ganas y muchos recursos y la necesidad, que la necesidad siempre ayuda. Entonces, en aquellos momentos, nosotros tirábamos para adelante. Tuvimos en aquel momento, pues, tuvimos la propuesta de querer montar una escuela seria, una escuela rigurosa, y de alguna manera se nos sumaron en personas importantes y así nosotros arrancamos la escuela. Claro, trabajando un montón de horas. Nosotros trabajábamos, pues, mil horas. Y así fuimos creciendo. Al cabo de cuatro años, nosotros ya pudimos tener una escuela, que nos fuimos a la calle París, más grande, ya con tres aulas. Y en el 2009 ya estábamos en un local ya más grande, con cuatro aulas grandes. Y en estos momentos nosotros tenemos, pues, 200 alumnos presenciales, ¿eh? Por tanto, esto, pero esto no ha sido fácil. Nosotros empezamos de cero. Hemos tenido que trabajar. Pues, oye, nosotros nos decían, oye, ¿quién quiere leer cartas a la discoteca? Pues, oye, a la discoteca que nos íbamos. ¿Qué hay una feria por aquí? A la feria. No podíamos decir que no a nada. Y, por lo tanto, aprendimos, no sabíamos de gestión. Yo no sabía de gestión de una empresa. Y, por lo tanto, de alguna manera, pues, oye, allí como pudimos, ensayo-error, pues, nosotros fuimos avanzando. Esta no sería la manera óptima, porque hemos sufrido mucho. La manera óptima es, pues, oye, empezar con unos recursos si se puede. Y, si uno tiene, pues, idea de la gestión de un negocio, pues, mejor que mejor. Pero, en este caso, hay que decir que uno, si cree en lo que quiere, en nuestro motor, es que nosotros creíamos y creemos en lo que hacemos. Creemos y trabajando y esforzándonos, esto sí, pues, oye, uno puede tirar adelante. Por lo tanto, yo digo que si uno cree en lo que hace y tiene esta capacidad de esfuerzo, uno puede dedicarse a estas cosas. Porque hay mucha gente que dice, ay, es que el tarot, no sé si se puede vivir. Hombre, pues, hombre, no solamente sabiendo tarot. Uno tiene que saber tarot, tiene que trabajar, tiene que ser práctico y como si montases una empresa. Y, al final, pues, yo he criado mis cuatro hijos trabajando de tarotista y astróloga. Por lo tanto, no solamente saber tarot. Uno tiene que prepararse, formarse, pero también tiene que ponerle esta parte de profesionalidad. Oye, pues, tenemos que hacer un local, tenemos que, los números nos tienen que salir, pero uno, si uno cree y uno trabaja, uno puede dedicarse a tarotista. Y te digo, no hace falta dinero, no hace falta, hace falta creer y trabajar. Es que soy una capricornio, esto se ve, ¿eh? En este caso, este sería un poquito la experiencia aquí de situaros en estos 20 años lo que hemos estado trabajando. Y ahora tú me preguntabas por los congresos. Nosotros, sobre el 2006, más o menos, sobre el 2006 hubo un momento ahí en España que en las televisiones salían unos tarotistas, unos de estos de 806 de atención telefónica por las noches, pero que eran terribles, terribles, mis perpénticos de estos que se disfrazaban y hacían chum, chum, chum y te cortaban la energía. Y aquello era tremendo porque, de alguna manera, quedaban muy poco serios, ¿no? Y entonces, la gente se pensaba que todos los tarotistas, la imagen que tenía la gente del sector, era muy friki, ¿eh? Muy poco seria. Y en aquellos momentos, pues, nosotros nos reunimos y pensamos, oye, esto no puede ser. Porque, oye, incluso cuando tú dices que eres tarotista, la gente te mira raro. Yo siempre explico la misma anécdota. Seguro que algunos de vosotros, María Delia o Paki, que ya los veo por aquí, lo habéis ya escuchado más de una vez. Pero yo me acuerdo que yo iba, quedaba con mis amigas y una era arquitecta, la otra era médico y la otra era abogada. Y cuando te presentaban, ¡guau! ¿Tú qué eres médico? Y yo pensaba, hostia, tú, ay, yo tengo que decir que soy tarotista. Y entonces, ¡guau! Tenía que dar mil explicaciones porque la gente se pensaba que era como los de la tele. Entonces, incluso me inventé una palabra y cuando me preguntaban, yo decía que era analista de acontecimientos. ¡Qué bueno! Claro, después me acababan preguntando, ¿y esto qué es? Y acababa diciendo, tarotista, ¿no? Bueno, pues en aquellos momentos, nosotros nos reunimos y pensamos, oye, tenemos que hacer algo que sea un poquito, algo que sea un poquito diferente, ¿no? Algo que se vea que no solamente hay frikis del tarot, que están maltratando el tarot, que no tienen nada. Y de allí salieron dos propuestas. Y de allí salió el código ético del tarot, que nosotros redactamos. Y que de alguna manera que el código ético, que si alguien lo quiere consultar, pues puede ir a www.etica.itarot.com www.etica.itarot.com Y es un conjunto que la gente se adhiere, que decimos cosas como que nosotros respetamos el libre albedrío. Que la última palabra la tiene el consultante. Que nosotros orientamos. Que nosotros aconsejamos. Que nosotros no juzgamos. Que creemos en la confidencialidad. Bueno, en estas cosas, que es un código de buenas conductas, de cosas que son, que todos los sectores tienen, los periodistas, los abogados, aquel conjunto de buenas prácticas que de alguna manera, oye, fue el primer trozo, la primera cosa que nosotros hicimos. La segunda cosa que dijimos, oye, si la gente ve y solamente vemos esta gente que tratan y maltratan el tarot, pues oye, ¿por qué no hacemos un espacio en el cual la gente pueda reunirse y que el mundo también vea que hay gente que se reúna, que no son frikis, ¿eh? Todo tiene una polaridad, ¿no? La luz y la sombra. Pues oye, ¿por qué ante esta sombra de este maltrato del tarot, por qué no hacemos algo que ponga un poquito de luz? Y aquí dijimos, pues vamos a montar un congreso. ¿Sí? Vamos a montar un congreso. Y claro, fue un primer congreso que nosotros dijimos, bueno, no sabemos si esto fluirá o no fluirá, pero nosotros tocamos las puertas y la suerte que hemos tenido siempre es que siempre que hemos tocado una puerta, oye, la gente, pues se ha sumado. Y esto es una gran suerte que hemos tenido a lo largo de nuestras experiencias. Cuando abrimos la escuela, oye, pues le pusimos ganas, le pusimos pasión y vinieron, oye, personajes de primera línea en el momento. Joaquín Teixidón, en aquel momento referente astrológico, han llamado a dos personajes de primera línea que ellos vinieron. Y en este caso no tuvimos ni que ir a nosotros. Pero en este caso nosotros tocamos unas cuantas puertas y en este caso estábamos con Xavi, mi hermano, y yo antes de hacer el congreso, vamos a probar. Vamos a probar, llamábamos a dos puertas. Y oye, estábamos pensando con la boquita pequeña de que podríamos hacer un congreso. ¿Qué te parecería? ¿Te sumarías? Oye, a las tres primeras personas que nos dijeron, que le dijimos, ah, pues sí, pues sí, pues para allá que fuimos. Y nosotros en el 2012 creamos el primer congreso de Tarot, que fuimos unas cien personas y fue solamente de un día, porque claro, nosotros tampoco sabíamos cómo fue. Me parece que fue en el segundo o tercer congreso, vino Jorge Luis Serrano, que es un ponente de México, y vino a hacer una ponencia en nuestro congreso. Y Jorge Luis Serrano, cuando acabó, dijo, oye, María del Mar, a mí esto del congreso me ha encantado. ¿Qué te parece? Yo me gustaría hacer un congreso en México y te gustaría ser la madrina. Uy, yo que nunca me había imaginado esto. Digo, oye, la madrina. Y digo, pues sí, yo soy capricornio, pero con ascendente sagitario. Y por lo tanto, esta parte sagitario se apunta a bombardeo. Después mi capricornio sufre, porque el sagitario se apunta a todo, y mi parte capricornio, digo, ay, 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 que tengo que ser responsable, tengo que trabajar. Entonces, toma, que digo, soy la madrina, y nos fuimos a México en aquel momento. Pues yo no había, sí que había viajado mucho por Asia, pero nunca había ido yo a Sudamérica en aquel momento. Para mí, tener que viajar a México, como las noticias que recibíamos, hasta hice el testamento. Imagínate aquí. Porque pensé, bueno, que te van a secuestrar, que no sé qué, que no sé cuánto. Y dije, bueno, pero yo, oye, me voy a México al Congreso. Y después me di cuenta que no pasaba nada, que a veces las noticias y la información que tenemos de fuera, como solamente nos cuentan lo malo, y esto es importante, que aprendemos a enfocarnos en lo positivo. Digo, pues yo, todos los años, menos este, que me he quedado aquí, me he encastigado aquí encerrada y no he podido ir a México, pero todos los años, desde entonces, yo he ido al Congreso de México. Bueno, pues mientras estábamos en el Congreso de México, claro, yo publicaba en el Facebook, y me conecta una argentina, Min Spernuzzi, y me dice, ¡Ey, María del Mar! Yo querría hacer un Congreso como este en Argentina. ¿Vos querés ser la madrina? Y yo le digo, ¡buah! Pues allá que vamos. Bueno, nos fuimos al Congreso de Argentina. Ser madrina quiere decir que nosotros apoyamos desde el Consejo. Bueno, nos apoyamos y ya hemos... Bueno, de aquí pasó lo mismo, de aquí pasamos, y lo mismo pasó con Ecuador. Lo mismo pasó con Chile. Y hoy en día somos 11 países en la red internacional de congresos. Y claro, de alguna manera, y esto realmente genera... Porque la experiencia de un Congreso... Está esta parte intelectual, pero la experiencia de un Congreso es mágica. Porque piensa aquí que estamos en los Congresos de Barcelona, en el año pasado, porque esto lo hemos tenido que hacer online, y tenemos 300 personas, 300 personas juntas, todas apasionadas por el tarot. La magia que se genera en cuanto a la relación, porque nosotros siempre hacemos cosas que intercambiemos, ¿no? Que hacemos... Todos nos sentimos como una gran familia. La gente se conoce de un Congreso al otro y quedan y se hacen amigos. Y después estas amistades se mantienen a través de Facebook y de las redes. Se hacen grandes amistades, grandes vínculos a nivel del Congreso. Bueno, pues se genera una magia muy importante. Y ayer nosotros por la noche tuvimos una reunión de los directores de Congreso. A mí, de alguna manera, nosotros desde los congresos nos apoyamos, nos aconsejamos, hacemos cosas en conjunto, estamos preparando también cosas... Porque claro, este año está movidito, hemos tenido que cancelar algunos congresos. Pues igual que hemos cancelado, nos estamos ayudando y apoyando para dar salida de una manera distinta. Por lo tanto, nosotros nos sentimos como una gran familia. Esa es madrina. Esto es estar allí, apoyar, aconsejar, motivar, aunar energías para que se pueda celebrar la magia de los congresos, que es la dignificación del tarot, que es lo que nosotros amamos y todos compartimos. Bueno, yo me enrollo que nos veas, ¿eh? Pues si algo demasiado me retratumé, cortas, ¿eh? ¿Qué crees que ha pasado contigo? ¿Cómo era la María del Mar hace 20 años y la que es ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo es? Yo ya no soy la misma, ¿eh? Yo miro las fotos de cuando yo empecé y dije, mira que era tonta, en mi seno. ¿Era? Cuando digo que era tonta... Sí, ¿por qué yo era tonta en aquellos momentos? Porque yo me había creído que era tonta, mi entorno no me había facilitado, por lo tanto, dentro de la familia, pues yo, pues oye, era la paradita, porque yo era muy seria. Ahora me ves aquí, yo era otra persona. Y entonces yo, ¿sí? Bueno, porque quizá todo a mi alrededor, pues oye, todos eran tan listos, yo era la menos lista, yo me había creído, ¿sí? Aunque es que no valía, pero la vida, sí, al final... Oye, cuando he mirado, soy otra. Y a mí, el tarot de creer, me ha empoderado. Y ahora yo soy la que quiero ser, ¿sí? Y ha sido el tarot y la astrología y este camino que he hecho, que digo, hombre, pues yo creía que era tonta, pero al final tan tonta no seré cuando al final, pues he podido hacer tantas cosas. Y ha sido gracias al tarot y a la astrología. Y eso sí, a poner esfuerzo. Pero yo soy otra. Y digo, mirando para atrás, doy gracias a aquel momento, en el año 2000, que mi marido decidió que se separaba de mí, ¿sí? Que aquel momento para mí fue terrible, terrible, porque yo llevaba 14 años casada, tenía mi hija mayor, tenía 11 años, una de 11, tenía otra de 9, una de 7 y otra de 4. Y me quedé sin trabajo con cuatro niños. Aquel momento para mí fue un momento terrible. Pero doy gracias a este momento porque gracias a aquel momento yo ahora soy lo que quiero ser y me dedico a lo que es mi pasión. Si no, ahora yo estaría, pues, aburrida, vendiendo un trabajo, porque yo trabajaba con mi marido que no me aportaba nada y sería una mujer gris. Y ahora soy una mujer en colores. Digo, ¿no? Con la pasión y alegría de que me dedico a lo que hago. Por lo tanto, yo siempre digo, si tú crees en lo que tú haces, oye, lucha para poder ser. Porque si tú haces lo que te gusta, podrás ser brillante y podrás tirar para adelante y serás feliz. Y esto mismo, yo he dicho a mis hijos cuando quieren estudiar, oye, mamá, quiero hacer criminología. Otro día, ¿a dónde vas tú con esto, chico, que no vas a trabajar nunca de esto? Oye, ¿a ti te gusta? Si a ti te gusta esto, podrás ser brillante porque es lo tuyo, es lo que vivirá contigo y serás feliz. Y por lo tanto, esto es lo más importante. Y esto es que yo, pues, lucho por esto. Por lo tanto, yo soy otra persona totalmente distinta y hoy me siento feliz de todo esto. Y al final, oye, ¿cómo aprendemos? Pues, oye, la vida he aprendido mucho. Y doy gracias a mis buenos momentos, pero doy también gracias a los momentos duros porque he aprendido mucho y he aprovechado los momentos difíciles y gracias a estos momentos difíciles soy yo quien soy. Porque si no hubiese sido por esto, igual no estaría aquí ni hubiese conseguido todo lo que he conseguido. Porque no estén de años, pues, oye, hemos tenido que luchar mucho. Entonces, tú dirías también de que todo este proceso de las cosas buenas y malas se han acelerado. Tal vez al entrar en una zona que te gusta hacer, el tarot y la astrología te dan más herramientas o también te dan más trabajo interior. ¿Cómo lo ves? Claro. Pensemos que tanto, a ver, el tarot y la astrología en función de cómo nosotros la trabajemos, porque hay muchas maneras de trabajar todas estas técnicas, le podemos dar una profundidad o no. Pero nosotros tenemos el tarot y la astrología unas herramientas. Pensemos que el tarot y la astrología son herramientas que son de crecimiento personal. Porque uno de los enfoques del tarot y de la astrología es la capacidad de entendernos y conocernos. Y por lo tanto, esto es el primer paso. Yo me miro, me conozco y sobre todo me ayudan estas técnicas a reconocer cuáles son mis valores. Porque fíjate, mi experiencia de 20 años leyendo cartas de tarot y haciendo cartas astrales, cuando tú a una persona le dices que tú eres muy impaciente, la gente enseguida lo reconoce. Porque nuestra sociedad es, las cosas malas siempre pim, 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 nos las recuerdan. O porque, o la reconozco porque ya me he tropezado en algún momento con mi punto sensible o porque la sociedad ya me ha recordado aunque no lo hacía bien. Pero cuando tú estás en una consulta y tú le dices a la persona oye, yo veo que tú tienes un gran potencial creativo o que tú tienes un gran potencial intuitivo o que tú tienes de don, la gente dice yo lo intuía pero no estaba segura. Por lo tanto, estas herramientas nos sirven para saber cuáles son nuestros puntos angulares difíciles, pero esto ya más o menos la vida, si no lo aprendemos, nos lo va llevando y lo vamos reconociendo, pero sobre todo también para ver cuáles son nuestros potenciales que en estos momentos igual yo no los estoy sacando a mi buen partido porque mi entorno no me lo ha facilitado, porque yo no me lo he creído y porque no me lo han reforzado. Por lo tanto, este es el primer momento, esta herramienta de conocimiento personal. Después pensemos que tanto el tarot y la astrología son herramientas que nos permiten ver cuáles son las tendencias de futuro, cómo se van a desarrollar las cosas. Por lo tanto, con estas herramientas podemos ver que ahora yo tengo un buen momento, imagínate, ¿no? Tengo aquí, pues por tanto, porque veo el tarot o la astrología, oye, aquí tengo un buen momento, pues por lo tanto, yo poniendo un poquito aquí de esfuerzo, este se me multiplica, voy a aprovecharlo, pero también yo puedo detectar que hay un momento difícil y a través del tarot y de la astrología yo puedo ver cuál es este momento difícil, qué me está pidiendo, cuánto va a durar y cómo puedo gestionarlo. A veces me lo tendría que comer con patatas porque a veces es algo que tengo que vivir y que tengo, a mí que es un, y por lo tanto, si yo tengo que vivir, voy a ver cómo lo puedo vivir de la mejor manera que tengo que aprender porque cuando antes aprende, antes lo gestiono y puedo ver si esto durará más o menos y por lo tanto me puedo preparar. Y por lo tanto, el tarot nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, nos ayuda a poder saber aprovechar el momento en el que estamos y ver las tendencias y tanto el tarot como la astrología nos ayudan a relacionarnos con el entorno porque fíjate, yo que tengo madre y cuatro hijos, los niños vienen sin manual de instrucciones, señores, la lavadora te viene con manual de instrucciones, el microondas que tiene tres botones te viene con manual de instrucciones, pero los niños te vienen sin manual de instrucciones, entonces el manual de instrucciones de los niños, oye, la carta astral y ahora os voy a poner un ejemplo, porque yo como soy maestra soy un poquito prosaica, soy aquí clara y contundente, pero imagínate aquí, oye, yo tengo cuatro niños y los que hacemos los padres, oye, tengo cuatro niños y a cada niño le doy un beso, todos igual, todos igual, un beso, un beso, que no sea, y entonces, si tú sabes astrología dices, oye, que este es cancerito, que es un canrecito y que tiene muchos plantas en agua, a este con un besito no tendrá bastante, este necesita, tú le darás un besito y dirás, ay, mi mamá no me quiere, que solo me le da un besito, ¿eh? Este necesita mimitos y achuchones, pero después tendrás otro hijo, sí, que te será acuario con muchos palestras en aire y con este besito dirás, mamá, pero qué pesada, todo un día me estás achuchando, ¿eh? Entonces, esto es un ejemplo así muy simple, pero para que entendamos, entonces nosotros, viendo, oye, yo veré que a un niño que tiene mucha agua es un niño sensible que necesita mimitos, o un niño que tiene mucho aire, tendré, que hay que razonarle las cosas, a un niño que tenga mucho fuego le tendré que aprender a poner los límites y estimularlo, y a un niño que tenga mucha tierra tendré que poner unas rutinitas, ¿eh? para que le den una seguridad, esto solamente mirando los elementos, pero yo puedo ver cuáles son los puntos fuertes, los puntos negativos, cuando están estudiando, cuando tienen que imponerse a estudiar, cuántas veces tenemos niños que están perdidos, o padres que no saben cuáles son los potenciales del niño, pues todo esto, nosotros tenemos estas herramientas que nos permiten no solamente conocerme a mí, no solamente ver las tendencias, sino que me permiten a mí relacionarme mejor con mis niños, con mi pareja, incluso con mi jefe si me da la hora de nacimiento, por lo tanto, nos ayudan a relacionarnos con el entorno, son herramientas muy ricas que nos ayudan, es que utilizar estas herramientas es como, diríamos, es jugar con ventaja, ¿no? En realidad, no es que no te van a pasar las cosas, sino que cuando te las pasan sabes cómo manejarlas. Claro, claro, de alguna manera, incluso tú puedes saber cuál es el aprendizaje, y por lo tanto, es, mirar, yo me conozco a mí y sé en estos momentos qué cualidades mías tengo que potenciar para solventar esta dificultad o voy a ver qué cosas tengo que trabajarme, porque todos hemos venido aquí, todos los que estamos aquí hemos venido a trabajar, no hay nadie perfecto, si no tuviésemos que trabajar nada estaríamos en otro plano tocando la arpa, pero los que estamos aquí no hay nadie que sea perfecto y todos tenemos que trabajar y aprender qué es lo que hemos venido en esta vida, si no estaríamos en otro plano, por aquí, todos estamos aquí, y hacemos lo que podemos, lo que podemos. María del Mar, ¿cómo tú nos darías un consejo de qué necesitaríamos todos mínimamente saber de astrología o de tarot para usar esas herramientas? Bueno, en este caso dependerá de cómo yo quiera usar estas herramientas, ¿no? A veces, estas herramientas yo las puedo querer usar solamente pues, por sacarme un consejito para mí mismo, ¿eh? Otra cosa, no, no, yo me quiero, yo quiero dedicarme a ser tarotista, ¿eh? están empezando y les aviso que el tarotista y la astrología enganchan, ¿eh? el tarotista y la astrología desconecten ya mismo, ¿eh? Entonces, que uno a veces, yo con estos tantos años aquí de formación, hay mucha gente, hay muchos alumnos que han empezado y han dicho, no, no, yo lo hago por mí, yo el tarot lo quiero por mí y muchos de estos que han dicho que yo el tarot lo quiero por mí se han acabado, se han acabado dedicando profesionalmente. Por esto nosotros en nuestros cursos, ni que tú hagas primero, nosotros te preparamos como si tú fueses a dedicarte como profesional porque digo, mira, si tú solamente lo que es para ti o lo que es para tu amiga, oye, da igual, hazlo bien desde el principio. Por lo tanto, nosotros que formamos, nos dedicamos a formar y preparamos para que tú seas profesional. Si después tú lo utilizas para ti o para tu entorno, ya nos está, ya nos está bien y por lo tanto, uno que necesita, uno, recordemos, si uno quiere dedicarse al tarot o a la astrología, estos los que son mis alumnos ya se lo saben, Edelia y Paki que te veo por aquí y algunos más que veo por aquí, hay tres cosas que nosotros necesitamos, tres puntos que son básicos y fundamentales si alguno de nosotros nos queremos dedicar a la astrología. Casi que, Paki, si te doy aquí la voz, ya lo sabes. Uno es el método. Nosotros, si nos queremos dedicar tanto a la astrología como a las runas o cualquier otra técnica de estas, necesitamos el método y el método es el aprendizaje. Tenemos que aprender, en este caso, oye, pues si tengo la carta del loco, que significa la carta del loco, aprender la simbología, saber combinar esta carta con la otra, lo que nosotros aprendemos de la carta del loco junto con la carta de los enamorados que nos dice. Por lo tanto, hay una parte del método que nosotros tenemos que aprender. Si yo quiero aprender astrología, pues hoy tendría que saber qué es Mercurio, que el Mercurio es la comunicación, tendría que aprenderlo y tendría que aprender qué es Venus y tendría que aprender que si Mercurio está bien puesto con Venus, que es la belleza, comunicación bella. Bueno, en este caso, hay una parte que es una parte de estudio que nosotros necesitamos. Hay un segundo punto que nosotros necesitaremos que son trabajar las sensaciones. Aquí el momento en el cual tú pones las cartas de Tarot y todavía no has puesto la mente, todavía no has puesto un método, pero imagínate aquí que te preguntan por trabajo y tú todavía no has puesto un método, pero tú ya ves allí que al lado de la carta del mago hay un montón de cartas horrorosas y todavía no has puesto método, pero tú la sensación que es ¡guau! O al revés, que tú te están preguntando por trabajo y todavía no has puesto método, todavía no has profundizado en cada una de las cartas, pero tú ya tienes la sensación de que ¡guau! ¡Qué guay! Hoy le voy a poder decir una buena, una buena resultado. Entonces tenemos el método que es el estudio, el trabajar las sensaciones que sería el paso previo a la intuición y el tercer punto es la intuición. La intuición es aquello que hará que esa lectura o esta interpretación de la carta astral sea única y diferente. Por tanto, necesitamos estos tres puntos y por tanto, tendremos que estudiar, leer y prepararnos, tendremos que trabajar y estar abiertos a las sensaciones con las cartas, a la sensación con la persona que yo tengo delante para poder conectar con ella y tendré que trabajar toda mi parte intuitiva. Y así nosotros con estas tres cosas podremos ser unos buenos tarotistas o unos buenos astrólogos. Nosotros, en nuestros cursos, no solamente enseñamos el método, nosotros no solamente enseñamos a trabajar las sensaciones, sino que hacemos también ejercicios para poder trabajar la intuición porque entendemos que estos son los tres pilares que son necesarios. A partir de aquí uno va profundizando y va creciendo y a medida que tú vas trabajando todo esto, pues oye, vas aprendiendo cada vez más. Pero para ser trabajar el tarot de astrología hacen falta estos tres puntos. Sí que antes, y ahora seguro que en mis conferencias la gente dice uy, pero yo conozco a una persona que nunca ha estudiado y sí que leí el tarot. ¿Y esto es posible? Pues sí. Pero esto es un perfil que ya casi no se encuentra. Sí que es verdad que nosotros, hay gente que es muy intuitiva y que solamente sin haber estudiado nunca solamente con las sensaciones y con la intuición ya leen las cartas. Pero aquel día que tienen un mal día que no conectan con la persona que tienes delante o que te vienen aquellas repelentes que te dicen ¿qué te dirá? ¿La bruja es usted? Entonces, aquel día que uno no conecta, si tú no tienes método, pues no ciertas ni una. Y este es un perfil que ahora hoy casi no se da. Esto ya sería un perfil de personas tarotistas de, yo diría, de 65 años para atrás que era este perfil. Hoy en día que estamos en la era de la información, que tenemos información de todo que más que menos ha estudiado el tarot. Pensemos que somos unos privilegiados. El tarot y la astrología eran temas herméticos, ciencias herméticas que estaban al alcance de unos pocos. Hace unos años para atrás, ustedes aquí no lo saben, pero nosotros en la época de Franco que estuvo 40 años gobernando el tema de la astrología y el tema del tarot estaban prohibidos. Y si tú te cogían haciendo, estudiando, enseñando o practicando esto, te cogían y decían que eres un peligroso social. Y los libros los tenían que importar, los importábamos desde México, desde Kier, porque no se podían tener. Por lo tanto, y hoy en día, cuando digo que somos privilegiados, somos unos privilegiados porque hoy tenemos a nuestro alcance un montón de información en cuanto a libros o en cuanto, mira aquí en las redes cuánta información y tú pones mago, ¿sí? mago o mercurio en las redes y ¡buah! te explota la información. Por lo tanto, somos unos privilegiados porque tenemos a nuestro alcance las herramientas y el conocimiento de poder aprender aquello que en otros momentos era para unas élites y era para muy poquitines. Y por lo tanto, oye, y por esto, hoy en día ya no encontramos perfiles de estas personas que no han leído nunca ni han aprendido. Así que vemos que hay gente que a veces es más intuitiva, a veces es más de método, pero hoy ya no nos encontramos con este perfil. Por otro lado, también existen las personas que entran a alguna página o agarran un libro pero memorizan y el hecho de memorizar tampoco es suficiente, ¿no? Porque es como repetir un libro pero la vivencia y la intuición y todo lo que tú dices se necesita activar. ¿cómo se hace eso? ¿Qué consejo les das a las personas que dicen si yo ya he leído dos libros y ya se tarot? Entonces veríamos aquí, cuando nosotros trabajamos cualquiera de estas dos herramientas, oye, en función de si uno es más de método o más de intuición, porque, hago un paréntesis, hay gente que llegan a dos tipos de, en este caso, más los tarotistas porque la astrología es más de método y es menos intuitiva, pero son todos los tarotistas. Veríamos que aquí hay dos perfiles. Fijaros que todo lo tengo clasificado, tres puntos, dos puntos, esta es mi parte capricorniana de la necesidad de poner orden y método, ¿eh? Entonces, hay dos tipos de personajes. Hay personas que vienen desde la intuición que son muy intuitivos y dicen yo soy muy intuitiva y ahora quiero aprender el tarot, ¿eh? Entonces, estos que son muy intuitivos, cuando tú les empiezas a poner el método, ¡guau! ¿eh? Como que se expresan un montón y de alguna manera dicen ¡guau! que ahora no fluyo, ahora no fluyo, ¿eh? Y les cuesta un poquito más, pero al final acaban juntando estas piezas. Después tenemos el otro perfil que es de aquellas personas que vienen más del método, ¿eh? Que digo que aquellas personas que empiezan desde el aprendizaje y es hasta que no se sienten seguras de esta parte aprendida no se sueltan en el método, en la intuición. ¿eh? o hay gente que empieza desde el método que necesita, que son más del método, que necesitan aprender y cuando se sienten seguros es cuando dejan fluir la intuición. Y hay otro tema y hay otras personas que empiezan desde la intuición y que tienen que aprender al método. ¿eh? Por lo tanto, en función de donde vengas, pero sí que tenemos que acabar sincronizando estas tres cosas. A lo que tú decías, he hecho un paréntesis para poder llegar ahora aquí. A lo que tú decías, en un principio veríamos aquí que hay una parte de método que tenemos que aprender y por lo tanto, yo no digo que memorizar, pero que yo tendré que saber, oye, que, yo que sé, voy a buscar aquí una carta, una carta que me salta por aquí, ¿eh? Yo que sé, tendré que aprender que la carta de la sacerdotisa, pues yo tengo que representar a una mujer mayor, aunque es una mirada interior, que tendré que aprender los símbolos de esta carta y esta cosa no me vendrá por iluminación divina, ¿eh? Esta parte del método yo la tendré que leer y aprender, ¿sí? Cada uno lo hace de su manera. Pero este aprendizaje solamente a nivel intelectual está muy bien y ahora falta porque forma parte del método. Pero después, una vez yo tengo aprendida esta carta porque he aprendido el significado, he aprendido la simbología, he aprendido lo que significa el número, esto lo tengo que bajar, lo tengo que integrar. El paso siguiente es a este conocimiento que yo tengo a nivel intelectual lo tengo que bajar e integrar y a partir de aquí uno lo va integrando ¿cómo? A través de las, haciendo lecturas, a través de pequeños ejercicios, hacer una meditación con la carta, colorear la carta, poner en las cartas, yo a veces digo pinta la carta, pon cinco palabras en clave, haz una meditación o esta carta explica aquí y escribe un momento existencial que te haya resonado esta carta. A veces en las clases hacemos trabajos, vamos a trabajar la semana que viene esta carta, incluso decimos oye, me acuerdo que un día en una clase dijimos a ver qué veo para aquí, hicimos una lectura de una chica que encontraba pareja y vimos aquí que le faltaba conectar con la carta de la emperatriz y le pusimos un trabajo para que trabajase este arquetipo que a ella le costaba. Entonces dijimos la semana que viene para acompañarla venimos todas guapas y haremos aquí y preparamos una mesa donde preparamos un poquito de pica pica, lo pusimos todo bueno y de alguna manera toda aquella semana habíamos trabajado el arquetipo de la emperatriz. En este caso, una vez el conocimiento intelectual, después lo tengo que bajar e integrar a nivel interior, a nivel arquetípico y por lo tanto tengo que ver cómo me resuena, cómo me siento y es aquí donde nosotros iremos integrando. En cambio hay gente que ya viene muy de la sensación de la intuición lo que tendrá que ir es de aquí al método, a la parte del método. Pero sí que es verdad que solamente con interpretar pero sí que hace falta esta parte de aprendizaje y hay gente que necesita aprender. Yo empecé desde el método porque ya veis aquí yo soy muy capricornio con seis planetas en tierra ya veis paso uno, paso dos y paso tres y yo hasta que yo no me sentí segura pues que sí que tenía intuiciones pero no les hacía caso porque decía esto lo tengo que comprobar, esto lo tengo que comprobar y a estos que venimos del método muchas veces nos pasa al principio estás estípico estás haciendo la lectura a un amigo o a alguien y tú estás haciendo el método y te viene un flash pero como no estás segura no lo dices y después la cliente te dice y tú dices ¿por qué no se lo dije? Yo ya lo había visto. Por lo tanto necesitamos esta parte de aprendizaje en el intelectual pero después tenemos que acabar vivenciando e integrando incluso después habrá momentos que habrá cartas que nos cuestan ¿no? En función del momento de la vida que estemos se ven unas cartas que nos cuestan y nos resisten cuando uno se encuentra con un arcano que le cuesta y nos resiste tiene que hacer un trabajo personal tengo que leer tengo que hacer una meditación porque si tengo una carta un arcano que a mí me cuesta que no me gusta y si no me gusta es por algo ¿por qué no me gusta? Entonces tenemos que trabajarlo porque si no me saldrá en la lectura y entonces ahí donde me salga la lectura haré interpretaciones que serán pobres y por lo tanto no hace falta memorizar pero hace falta aprender y hace falta integrar solamente con la memorización y las datas pero sí que hace falta esta parte de aprendizaje igual que en la astrología uno tiene que saber los significados clave de la carta tiene que aprender la simología ¿podrías contarnos un poco de tu familia de tu mamá que ha sido tan famosa y con tanta tú vienes ya en la sangre y en la genética pero ¿qué crees que te ha hecho elegir este tipo de familia a ti? Claro pues no lo sé pero yo mira mi madre era de una familia de médicos mi madre era la octava de nueve hermanos mi abuelo era médico todos los hombres los chicos mis tíos hombres eran médicos y las mujeres me parece que un par de ellas se casaron también con médicos por lo tanto veníamos de una familia muy racional de una clase media hamburguesa catalana intelectual y después los hermanos de mi abuelo pues su hermano era abogado el otro era notario y mis tías las hermanas eran de bellas artes y bibliotecarias o sea que en aquel momento que estoy hablando de principios de 1900 donde las mujeres no estudiaban por lo tanto de una familia muy intelectual una clase media hamburguesa muy así ¿vale? entonces a mi madre os voy a explicar un poquito una anécdota mi madre entonces claro en este entorno pues nadie aprendía tarot imagínate ¿dónde vas? ¿dónde vas? estudiando tarot en una familia tan intelectual esto quedaría me quedaría me quedaría mal entonces como mi madre empezó a aprender a trabajar con el tarot porque ella no lo vivió de la familia entonces yo tuve un momento alrededor de los 11 12 años que yo no sé por qué me cogió el ataque que yo quería una bola de cristal quería leer el tarot y leer la mano y yo bien bien no sé por qué después de postulado astrológicamente y en el normalmente sobre los 11 12 años tenemos el primer retorno de Júpiter que es la vocación yo Júpiter pues lo tengo en la casa 8 que es la casa de los temas esotéricos pues en aquella época pues a mí me gustaba yo quería esto y en aquellos momentos mis padres estaban separados cosa que aquí que estábamos todavía recién salidos de la dictadura pues siempre habíamos ido avanzados nadie se separaba en aquel momento mis padres estaban separados y yo pasaba los fines de semana con mi madre y de lunes a viernes yo vivía con mi padre y entonces un día yo aquí mamá mamá que yo quiero porque a mi padre no le podía hacer estas cosas mamá mamá que yo quiero un tarot bueno recordemos que en aquella época no había tiendas de tarots porque salíamos de una dictadura y un día paseando por Barcelona en una tienda de juguetes vi en un escaparate un tarot un tarot de Marsella español de la casa Fournier bueno cuando había aquello yo mamá y como era muy pesada como los niños de 10 años y mi madre me compró aquel tarot un tarot que en aquellos momentos nos costó 500 pesetas una fortuna con aquel tarot entonces yo empecé pero yo tenía 11 años yo empecé y me lo tomé aquí como jugando porque a los 11 años ya me eras tú bueno también después descubrimos que en Barcelona había una tienda de magia ¿sí? de magia potagia de estas de abracadabra no de magia de brujas ¿eh? de estas que te sacan un conejo en la calle princesa donde había un sector de temas de temas esotéricos y entonces nos fuimos para allí y mi madre me compró mi primer libro de cromancia y entonces a los 12 años yo leía a mis amigas les leía a las manos bueno y ahí sí que había bolas de cristal pero en aquel momento no había las bolas que hay ahora porque ya es que yo tengo 53 años yo soy mayorcita entonces aquellas bolas valían 70.000 pesetas mi madre me dijo nena ya tienes el tarot y ya tienes el libro de cromancia olvídate de la bola de cristal por aquí ya lo paso ¿eh? entonces ¿qué pasó con esto? entonces yo me lo tomé aquí como jugando sí que leía las manos pero como que el tarot pues oye pues yo el fin de semana que iba con mi madre yo me lo miraba y jugábamos con ella pero claro tenía pues con aquel tarot y un libro de 100 pesetas de JP Repulés que me acuerdo hasta la portada y todo mi madre empezó de broma en broma a leer las cartas del tarot fíjate aquí o sea que de alguna manera yo creo que esto ya venía del plan de vida porque ¿cómo puede ser esto? ¿sí? yo creo que aquí mi madre y yo en otra vida ya venían del plan de la familia ¿no? bueno entonces mi madre empezó a leer las cartas no solamente esto que ella tenía una manera nosotros ya hemos dicho una familia catalana intelectual y los catalanes tenemos un sentido del humor un poquito inglés diríamos ¿no? y en esta familia entonces nosotros teníamos una manera de hacer así con este sentido del humor pero en aquel momento mi madre que empezó en los años 80 a leer las cartas 78 80 pues en aquel momento las brujas de aquel momento eran antarotistas de estas que iban disfrazadas con unos crepados que iban con túnicas que todo era inspiración divina entonces mi madre empezó a leer las cartas con traje de chaqueta porque claro ya hemos dicho nosotros veníamos de una familia ¿sí? de clase media intelectual catalana y donde nos disfrazábamos ¿dónde vas tú que disfraza? entonces ella empezó a leer las cartas con traje y chaqueta vestida normal empezó a leer las cartas con cierto sentido del humor por lo tanto desmitificando todo esa magia y toda esta aureola y esto fue lo que ella aportó que cualquier persona podía leer las cartas que no hacía falta que te disfrazases que podías ir con traje y chaqueta y tu collar de perlas y entonces el gran salto fue que mi madre empezó a trabajar en la radio con André Buenafuente en los años 80 fue un gran boom en España mi madre trabajaba en el radio 4 por las noches que estaban toda la noche con otras personas haciendo cuando uno leía las cartas otro hacía astrología bueno hacía en las mil y una pero hubo un momento en el cual fue a la radio a Malta Rat con André Buenafuente que es un humorista muy conocido primero en Cataluña y después aquí en España y cuando André Buenafuente saltó a la televisión porque después hizo un programa en la televisión mi madre pues claro como era del equipo pues también salió a la televisión y de alguna manera ella con su sentido del humor con su frescura con este desparpajo y con su vestida bien como que fue una pionera a la hora de hacer un tarot cercano en el cual tú te puedes divertir y esto forma parte de nuestra esencia de la escuela nosotros en las clases lo pasamos bien nos divertimos mucho reímos pero somos muy serios y rigurosos en lo que nosotros damos pero entendemos que si nosotros lo pasamos bien aprendemos mejor y que una cosa no quita la otra entonces ella aquí fue pionera en el tema del tarot en este aspecto y después ya fue cuando en el 2000 pues nosotros ya en esta línea quisimos abrir la escuela pero fijaros aquí que os he dicho aquí que mi familia todos eran intelectuales médicos, abogados y notarios hasta que mi madre no fue famosa en el tarot no nos dijo nadie de la familia que teníamos que teníamos una abuela que leía las cartas toma ya en aquel momento nadie lo había dicho y si mi madre no llega a ser famosa un día se le escapó a una tía y entonces fue cuando nos adivinamos por lo tanto fíjate que cosas porque claro no quedaba no quedaba bien y entonces mi madre era la oveja negra de la familia entonces cuando nosotros hacemos congresos que estábamos allí 300 siempre decimos no aquí estamos reunidas 300 o 300 ovejas negras de la familia porque hoy en día es más fácil salir del closet o salir del armario como todo pero todavía según que ámbitos todavía sigue costando un poquitín y cómo has podido manejar todo esto que nos contabas de que siempre hay esa figura de que el tarot y las brujas y la magia negra y la imagen que tienes también que mostrar por el otro lado lo que hace tu escuela cómo contrarrestas eso porque aquí en Bolivia por ejemplo hay mucho de eso de alguien que está que vive en el campo y que empieza a leerte las cartas y te pone miedo y también lo que hay es mucha gente que se cree todo lo que le dicen entonces ya te hacen asustar y te dicen tú tienes un amarre tú tienes tal cosa ¿y cómo ves eso? esto también pasa esto también pasa aquí quizá cada vez menos y aquí es muy típico que tú si tú vas a un mal tarotista o un mal profesional pues oye como te enganchan te dicen te vas a tirar las cartas te dicen wow aquí te han hecho un yuyo y si me pagas tanto yo te quito el yuyo pues una manera fácil de ganar de ganar dinero en esto nosotros ¿qué hemos hecho? nosotros de alguna manera hicimos el código ético estamos en los congresos y nosotros dignificamos y de alguna manera divulgamos esta manera seria rigurosa cercana y en este caso nosotros y todos los congresos creo que en los últimos años hemos estado haciendo todos una gran labor y de alguna manera nosotros tenemos que con nuestro buen ejemplo porque al final no vendrá nadie de fuera a dignificar al sector el sector tiene que ser dignificado desde nosotros y como tiene que ser con el buen ejemplo desde hacer unas buenas maneras y mostrar estas buenas maneras y yo tengo que decir que ahora tú vas por las redes y hace unos años había también mucho friki y muy malhacer y cada vez en las redes también encontramos cada vez profesionales más serios más rigurosos el público también se va volviendo más exigente en estas cosas y por lo tanto yo creo que estamos avanzando mucho en este ámbito nosotros de alguna manera fijaros aquí que nosotros en esto es nuestro caballo de batalla dignificar el sector y por lo tanto con el buen ejemplo con el buen hacer con los congresos cuando podemos aquí nosotros en las redes oye tenemos un canal youtube donde tenemos 36.000 suscriptores y allí nosotros semanalmente colgamos contenidos ¿sí? contenidos para que la gente tenga contenido serio para poder cada semana tenemos una combinación de dos cartas encontrar hay 50 combinaciones de dos cartas porque lo que cuesta cuando uno empieza a leer las cartas digo esto es típico es que yo ya me sé la carta esta carta y la otra pero me gusta juntarlas pues allí en lo que no youtube la gente encuentra 50 combinaciones explicadas paso a paso encontrar las lecturas las ponencias de los congresos las grabamos y las colgamos allí en abierto para que la gente tenga acceso a un buen contenido y de alguna manera esta parte divulgadora nosotros la ponemos para poner al alcance buenos conocimientos para que la gente pueda aprovecharlos y pueda hacer cada vez mejores tarots mejores lecturas más dignificados y así entre todos nosotros ponemos esto pero hay otros muy buenos profesionales que también están aportando muy buenos contenidos y esto está de alguna manera haciendo que el sector vaya mejor por ejemplo yo todos por si me permites yo todos los lunes miércoles y viernes o si alguien quiere ir al youtube de la escuela el youtube de aquí donde tenemos todos los contenidos escuela marilocasals vais en el youtube y ponéis escuela marilocasals y allí encontraréis me parece que hay 400 vídeos de contenidos y si alguien quiere yo todos los lunes miércoles y viernes a las 16 horas hora España que debe ser por Bolivia sobre las 9 o las 10 de la mañana hago directos y los lunes hago astrología fácil para divulgar y enseñar los miércoles hago dos combinaciones de dos cartas saco dos cartas hacemos teoría y en los viernes contesto a preguntas de tarot no a preguntas si me llaman Manolito que esto ya lo hace mucha gente oye esta carta me cuesta o a mí me cuesta barajar o qué pasa con esto o en esta lectura qué pasa las cartas del revés entonces aquella gente que están aprendiendo y que tienen consultas y preguntas de tarot yo los viernes respondo preguntas y esta es la aportación que nosotros hacemos y nos pueden seguir a través de el Facebook de Escola Marelo Casals o del Instagram Escola Marelo Casals o del Facebook o Instagram M Mar Tort yo soy Mare del Mar M Mar Tort torta pero torta pero torta pero sin nada M Mar Tort me buscáis allí y allí veréis aquí que podéis seguir los contenidos o los directos y en esto se trata en este caso esta es la aportación mía pero hay hoy en día muy buenos profesionales que también de alguna manera ah mira lo están poniendo aquí abajo en el grupo hay buenos profesionales que estamos luchando por dignificar y hoy en día encontramos muchas cosas buenas buenos contenidos ¿puedes contarnos qué materias más dan en la escuela? ¿cómo es la escuela? ¿qué hay? ah bueno ahora la tenemos en online porque como estamos todos confinados esto ha sido también un reto fue difícil para nosotros porque el día de mañana nosotros que teníamos 200 alumnos en presencial tuvimos que cerrar todo y prepararlo en la tecnología y a veces no es nuestro fuerte mira nosotros tenemos nuestro fuerte tenemos dos pilares que son esenciales en nuestra escuela como hemos dicho que están con nosotros desde el principio uno es el tarot y la otra es la astrología y en el tarot y la astrología nosotros tenemos distintos niveles y nosotros ya digo nosotros formamos profesionales nuestra base de la escuela es que nuestros cursos son teóricos y prácticos desde el primer día porque lo difícil de estas cosas no es la teoría que la encuentras de todas partes sino esa práctica pero nosotros enseñamos tanto entre otros en cualquier materia enseñamos la teoría enseñamos la práctica pero enseñamos valores ¿qué puedes decir? tenemos un código ético oye esto no se puede preguntar así pregúntalo ¿cómo diríamos esto? aquí hemos detectado una dificultad pero igual que estás viendo esta dificultad busca busca cómo podríamos orientar a aquella persona valores nosotros hacemos unos centramientos aprendemos en el último directo que hice el viernes compartí el centramiento que hacemos en las clases antes de hacer las prácticas nosotros tenemos un centramiento para estar preparados te ayudamos a que tú sepas abrir una consulta cerrar una consulta ¿cómo cobrar? admirar el lenguaje corporal ¿cómo ser empático? ¿cómo fluir? hacemos unos role plays en los cuales enseñamos a que tú puedas ser un profesional de cabo a rabo llevamos 20 años enseñando por lo tanto tenemos un método que pues oye ayuda y tenemos hoy en día muchos cuando vamos a las ferias en Barcelona ¿sí? que hay una feria más grande de Europa a mí es la feria mágica tú vas y la mitad de los stands son alumnos que han pasado por la escuela ¿eh? porque enseñamos a dedicarse te enseñamos valores a cultivar la intuición el valor de la empatía de la entrega la actitud de escucha que tienes que tener una mesa cómo abrir cómo cerrar cómo protegerte todas estas cosas además del método de la práctica nosotros tenemos varios niveles de tarot porque hay gente que dice yo solamente quiero arcas mayores yo como el tarot he dicho que engancha ahora quiero los arcas menores pues hay gente que ya sabe los arcas mayores y los menores o dicen yo quiero seguir practicando entonces tenemos cursos solamente de tiradas en las cuales nosotros desmenuzamos una lectura y nosotros podemos estar una hora y mira aquí tenemos la paquí nosotros podemos estar una hora desmenuzando una lectura ¿eh? mirando que podemos ver esto aquí fíjate la tirada fíjate tener un número fíjate fíjate cuántas cosas después no quiero decir que todo esto lo digamos a un cliente pero tenemos que saber desmenuzar y sacar estrujar aquí la lectura y sacar el máximo de información para que después cuando tú hagas una lectura tengas la capacidad de poder ver lo que decimos ejercicios para trabajar la interpretación entonces tenemos distintos tipos de cursos de tarot nosotros la semana que viene empezamos uno de arcanos mayores y menores en Zoom porque claro como no lo podemos hacer en presencial si alguien quiere pues www.schoolamarelocasals.com tenemos cursos de astrología también en distintos niveles tenemos cursos de brujería tradicional de chamanismo de quiromancia de numerología de cábala de a no sé ahora no me acuerdo más porque no tengo el catálogo aquí delante pero vemos aquí que tenemos un gran abanico de grafología de abanico de cursos todos estos siempre con los valores siempre nosotros también en la clase oye tenemos tienes que ser una buena compañera si tú no puedes tener una actitud empática y de respeto con tu compañera oye no puedes ser esto no puede ser porque si tú quieres ser una buena tarotista como digo yo tú puedes saber mucho tarot puedes ser muy intuitivo pero como no tengas una actitud de escucha una actitud de entrega y seas empático nunca seas un buen tarotista por lo tanto estos valores se tienen que cultivar pues en la clase y en la vida propia también esto es importantísimo porque a veces no somos conscientes el tarotista que quieres dedicarse al tarotista tiene que tener unas cualidades y unas actitudes saber escuchar escuchar desde lo que tú escuchas desde lo que escuchas por las orejas pero también escuchar como está energéticamente para poder conectar con la persona tienes que tener una actitud de entrega una capacidad de poder estar para ayudar de la mejor manera posible a aquella persona que ha venido a pedirte un consejo y tienes que ser empático por lo tanto estos valores son valores que nosotros enseñamos también en la escuela que bueno usted nota que hay muchas cosas que complementan que es astrología y tarot y está rodeada de muchas otras terapias claro porque uno empieza por un tema también me gusta porque dicen claro es que saber astrología me ayudaría mucho entonces claro como tú ya has aprendido una técnica y tu cerebro ya está preparado porque ha aprendido a combinar y a interpretar la segunda técnica que empiezas oye es mucho más fácil porque ya tienes integrados los mecanismos pero claro sabes el tarot de la astrología y dices hombre es que a mí me encantan estas cosas me apunto a la tercera entonces aprendes más fácil todavía y es como son herramientas que además se complementan y se enriquecen y por lo tanto pues oye uno va va haciendo y hace que cada vez uno tiene más recursos y más herramientas María del Mar yo cuando hablo con mis alumnos les digo de que como tú decías se va volviendo como que una rueda que va empezando y gira y gira y se hace más grande ¿cuántos mazos de tarot tienes tú? ¡Wow! no sé porque claro mi madre empezó mi madre empezó comprando tarots entonces nosotros yo seguí comprando tarots y mi hermana seguí comprando tarots entonces nosotros mi hermana que llevamos la escuela mi hermana y yo Elisenda y yo somos las dos que somos profesoras de tarot de astrología y dirigimos la escuela y lo llevamos dos entonces nosotros sumamos entonces tengo una vitrina llena y fíjate que como yo me había dejado los tarots en la escuela claro porque como cerramos nos mandaron a casa corriendo estaba con dos tarots y entonces mi marido nos dejaron salir y entonces nos dejaron salir para ir a trabajar y mi marido tuvo que ir a buscar unos papeles en la escuela y dije Juanca, Juanca porfa traen unos cuantos tarots que me siento huérfana y alguien me trajo diez tarots porque a mí me gusta estar pues con unos cuantos tarots ¿por qué? si me prendió es que a mí me dejan y yo soy un peligro porque yo trabajo siempre en mi mesa de trabajo cuando yo trabajo siempre tengo un tarot de Marsella y tengo un tarot Ryder White Smith estos son mis tarots de cabecera con los cuales yo trabajo con los cuales yo trabajo en la consulta con los cuales yo estudio con los cuales yo investigo pero después tengo mis otros tarots por ejemplo mirad aquí tengo tengo un tarot illuminati que también es muy bonito o tengo aquí un fíjate aquí un Morgan Gris otro tarot aquí fijaros aquí también que bonito ¿por qué? porque de alguna manera es bueno que cada uno tenga los tarots con los cuales trabajan que se siente seguro y además con estos como ya los tienes integrados yo ya los tengo integrados pam ya me entra ya enseguida ya pam ya fluyo es como que me enchufo y ya hablo sola es como que me ponen la corriente pero también es bueno cuando decía esto de trabajar la sensación cultivar la intuición pues yo trabajo yo cada día por la mañana cuando me levanto yo saco siempre dos o tres cartitas ¿no? para ver cómo ir al día ¿no? hoy y cuando yo hago mis meditaciones siempre hago una meditación y después de mi meditación hago unas lecturas entonces cuando yo hago o en las clases en las que son alumnas mías ven que muchas veces cuando nosotros hacemos el centramiento después del centramiento siempre pedimos un consejo y cuando yo hago esta parte de los consejos yo voy variando de tarots ¿y por qué? porque es bueno de vez en cuando en estos momentos que yo hacer centramientos o meditaciones con otros tarots ¿por qué? porque son son simbologías que son distintas son distintas a las que yo trabajo habitualmente y por lo tanto esto me estimula fíjate imagínate que yo tengo esta de aquí fíjate esta carta no se la voy a ver ¿eh? yo haría una meditación entonces esta carta es distinta de la que yo trabajo habitualmente por lo tanto cuando yo me la miro recibo inputs distintos recibo unos inputs que digo ¡ay! no me había fijado en esto no me había fijado en lo otro por lo tanto estoy trabajando no me estoy quedando encasillada en una imagen del rato sino que provoca y me estimula mi interés por la simbología y hace que esto me recicle me provoca y me da inputs nuevos por lo tanto me está potenciando mi imaginación y me está potenciando también mi intuición por lo tanto es yo tengo mis tarots con los cuales yo trabajo y me siento segura y allí yo con esto hago ¡bah! lo veo todo casi todo después tengo mis otros tarots que forman parte de mi colección que los utilizo para estos momentos de centramiento y que nos ayudan a estimular nuestra mente a estar como renovándonos a nivel de saber captar inputs nuevos ver qué cosa me gusta que no ah no me había fijado de esto porque esto también significa aquello y esto también es muy bueno por lo tanto yo os animo a que también tengáis y si tenéis tarots que no solamente sean de las colecciones de estar en la vitrinita muy monos que los tomemos que los toquemos que los utilicemos igual no para hacer una lectura porque yo conecto con los míos pero sí para hacer pequeños ejercicios pues pido un consejo de un día hago una pequeña meditación o hoy saco una carta y me fijo en esta vez que me dice por lo tanto los tarots están muy bien en la vitrina pero también son de gran ayuda para mantenerlos a un día ya has visto que yo me enrollo aquí como una persiana ¿cuál sería el ejercicio que recomiendas a las personas que están comenzando con el tarot para trabajar en ellos mismos ¿qué preguntas serían ideales para sacar una carta y hacerlo solos con un comienzo? bueno yo les diría cuando empieza uno a tirar las cartas lo que tiene que hacer es tocarlas y hacerse las suyas ¿eh? por lo tanto sin miedos sin inseguridades y uno tiene que hacer su carta y por lo tanto yo a los alumnos pues oye cada día los que están empezando que las toquen que cada día se miren una o saquen una ¿y qué les dice? ¿no? que se hagan amigos de alguna manera ¿qué me está diciendo? ¿en qué me estoy fijando? y por lo tanto una es que la miren después nosotros como trabajamos normalmente una o dos cartas por semana aquella semana que imagínate hemos trabajado la carta del mago ¿no? pues aquella semana nosotros hemos trabajado en la clase la carta del mago pero después les digo oye nosotros nuestros alumnos como tenemos también cursos online aparte de los que estamos haciendo en Zoom nosotros tenemos una escuela online con un portal y todo entonces los alumnos siempre tienen el alumno que hace el mago tendrá irá al portal porque los alumnos presenciales también entran al portal se podrá descargar la carta la descargas y la pintas entonces aquella semana pintas la carta al lado pones unas cuantas palabras la colocas en un lugar visible ¿no? y la carta del mago cada vez que tú la veas oye pones conciencia en qué recursos tengo cómo me estoy moviendo cómo me estoy comunicando la semana que nos toca la sacerdotisa pues la pintarán harán cinco cartas y les haré les haremos que hagan cierta meditación o cierto centramiento la carta el día que les toque la carta del loco la pintarán pondrán cinco palabras y les haremos los precios y aquel día diríamos cada día a nivel consciente tenéis que hacer una cosa diferente de lo habitual tan fácil como una pequeña cosa pero con conciencia oye pues si yo cada día los lunes como sopa pues hoy a nivel consciente lo voy a hacer diferente en vez de hacer una sopa me haré una pizza trabajar aquellas de alguna manera trabajamos la parte teórica pero la pintamos o a veces diré aquí vamos a hacer una meditación para trabajar esta carta pero también trabajamos este arquetipo por lo tanto diría que toquen las cartas que las miren que las pinten que las hagan suyas que incluso al principio oye a los amigos oye que les saquen una carta yo no digo que hagan tiradas porque al principio se sienten inseguros pero oye saca un consejo saca una carta y a ver qué consejo te pueden dar entonces esto es lo que yo daría que no quieran correr que se lo tomen aquí y que quieren si ellos conectan y quieren al tarot le gustan mira por aquí ahora me preguntaban por el enormán el enormán no es un tarot porque para que sea un tarot necesita tener 22 arcanos mayores y 56 es un oráculo y sería como la carta española es un oráculo muy concreto que nos responde a preguntas concretas pero no tiene la profundidad porque no tiene estos arquetipos tan profundos como es el tarot pero sí que para preguntas concretas es fantástico también puedo hacerte preguntas que me han estado mandando las personas que quieran preguntar podemos abrir el chat para que pregunten me preguntaban que por favor nos indiques que tendríamos que tener en cuenta para elegir parejas en tema de astrología y tarot vale mira lo primero muchas veces nosotros incluso cuando hacemos las clases cuando alguien dice que tengo problemas con tener pareja muchas veces el tema es que primero la persona tiene que tiene algún tema que es personal y que tiene que sanar algo por lo tanto si yo quiero tener una pareja tengo una pareja tengo que mirarme cómo estoy yo y esto muchas veces lo tienen las cartas pones aquí la lectura y tú ya te ves aquí que la clienta misma tiene algunas cartas que nos está diciendo uy tenéis que solventar cosas y por lo tanto hasta que tú no estés bien no encontrarás la pareja adecuada y por lo tanto como decía en esta parte en la parte del tarot nos veremos cómo está la persona qué trae la persona qué tiene que trabajar la persona y veremos qué tipo incluso qué tipo de arquetipos o de patrones de hombre porque igual vemos aquí que tú hasta ahora has tenido un patrón muy macho alfa porque nos sale ahí un emperador e igual tenéis que cambiar este patrón de macho alfa con el emperador y tienes que ir a buscar un patrón que te dé una seguridad y una estabilidad más tipo sumo o con los reyes o con las reinas por lo tanto uno es vamos a mirarlo y esto nos lo dimos a través del tarot cuando lo miramos a través de la astrología no es tan fácil como que los tarot se llevan bien con los escorpios no es tan fácil tendríamos que mirar muchas cosas a nivel astrológico no es tan sencillo a nivel astrológico nosotros tendremos que ver en una carta para ver la facilidad que tengo yo en relacionarme con los otros uno tenemos los planetas masculinos son el sol el sol y la luna el sol soy yo y la luna son mis emociones ¿vale? y este también es un planeta masculino y un planeta femenino y después tenemos los dos planetas aquí también importantes ves que vengo preparada yo muy buena tenemos Abenos Abenos que nos habla de nuestra parte romántica y a Marte nos habla de nuestra parte nuestro deseo la parte romántica y nuestra parte del deseo sexual como digo yo en clase Venus funciona mientras voy vestida pero cuando ya no voy vestida que ya voy sin ropa el que trabaja es parte entonces en una carta natal nosotros observando el sol y la luna como soy yo como son mis emociones como es mi parte romántica y como es mi parte del deseo sexual son aquellos cuatro planetas que me van a ver qué puntos son fuertes o no son fuertes para decir alguna cosa por si alguien que aquí ya tenéis os levantáis la carta en una carta femenina en una carta de una mujer el signo en el que tenga Marte veremos qué tipo de hombre te gusta aquellas que tienen a Marte en las mujeres que tienen a Marte en Aries pues les gustan aquellos chicos fuertes yo un día estaba en clase y una no sé que decía del gimnasio es que cuando yo voy al gimnasio veo todos estos chicos sudados es que me encantan claro tenía Marte en Aries le gustan los guerreros sudados y la otra decía Dios mío qué dices qué dices a mí me gustan los regalitos y con traje porque ella tenía a Marte en Libra entonces yo puedo ver en una carta de una mujer el signo no la casa el signo del que tenga Marte veremos qué tipo de hombre le gusta porque a uno le gustan los machos alfas a uno le gustan los divertidos y joviales porque tiene a Marte en Géminis que las hagan reír otros tienen a los otros que le gustan a un hombre bien puestecito y después en una carta de un hombre el signo del que tenga Venus veremos qué tipo de mujer le atrae por lo tanto vemos aquí si tengo un Venus en Sagitario pues de alguna manera le atrae a una mujer con fueguecillo si tengo a Venus en Virgo pues una persona trabajadora realista y servicial por lo tanto hay pequeños inputs que nos pueden ayudar pero lo primero es primero entiendo mi carta a nivel emocional como estoy muchas veces cuando nos encontramos a personas que dicen que yo tengo dificultades a nivel de a nivel de parejas que tengo dificultades no acabo de encontrar una pareja muchas veces veremos que igual Venus y Marte no están bien aspectados pero a veces nos damos cuenta en las mujeres que tienen el sol mal aspectado el sol soy yo pero el sol también es mi padre y por lo tanto nos está indicando que esta persona para poder tendrá que hacer un trabajo personal con la figura paterna para poder sanar la parte masculina y poder encontrar la pareja adecuada una carta de un hombre sería distinto un hombre que tenga una luna mal puesta tendríamos que mirar más cosas un hombre que tenga una luna mal puesta también nos dice que puede tener un tema que le venga de la infancia un tema con la madre igual no le está funcionando tiene Marte y Venus mal o a veces encontramos cartas que los planetas femeninos en una carta imagínate un hombre me viene que no encuentro pareja pero claro es que tiene a los dos planetas femeninos por excelencia la luna y Venus mal aspectado y por lo tanto detectaremos la dificultad y aquí podríamos hacer una astrología mal hecha tú como tienes estos dos dos planetas hechos un asco sí no te queda más realmente nunca encontrás pareja esto sería una astrología de la que se hacía antes una astrología o un determinista sentenciador aquí detectaríamos oye vemos aquí que los planetas masculinos en un hombre los planetas femeninos están mal puestos pues aquí ¿qué haremos? vamos a ver que tendrás que hacer un trabajo personal para poder trabajar esto sanar esto y entonces superarlo o lo mismo una mujer que tenga los dos planetas masculinos mal puestos por lo tanto aquí tendrá que hacer un trabajo con el tema masculino que le vendrá igual del padre para poder sanar esta parte masculina y por lo tanto poder encontrar aquella pareja que sea que le sea favorable a ella y así es como vas ayudando y la conciencia de eso hace que cambie la elección de pareja claro fíjate esto como en cualquier pregunta que nos hagan tanto en TAROT como en Astrología hemos dicho nosotros detectamos la dificultad la dificultad pues será que a través en el TAROT que tenga una carta una mala combinación o a través de la Astrología yo tendré dos planetas mal aspectados por lo tanto en el momento que encuentro una mala configuración astrológica o una mala combinación del TAROT yo tengo uno que advertir aquí tenemos un marrón no le voy a decir como a veces cuando estamos empezando tienes alumnas de estas que todo lo ven positivo todo es rápido y nada como estás diciendo que esto está bien si esto no está nada bien entonces lo primero es detectamos la dificultad advertimos tanto Astrología o como el TAROT advertimos de que aquí tenemos un punto sensible que tenemos que trabajar una vez hemos puesto conciencia en esto vamos a ver a través del TAROT que cartas positivas nos pueden ayudar y dar herramientas para que pueda superar esto y a través de la Astrología que aspecto azul nos sale de esta raya roja que será por donde podemos ayudar y que recursos tenemos esto es un buen TAROT cuando yo digo ¿no? como yo explico muchas veces nosotros encontramos un buen TAROT como sería aquí lo imagínate que yo para que pongo siempre ejemplos aquí para que seamos aquí prosaicos aquí un poquito para que lo entendamos imagínate que tú tienes una clienta y te la encuentras al cabo de un año y aquella clienta te dice que buena que eres me lo adivinaste todo me dejó el marido me echaron del trabajo y tú dices que buena que soy este es un TAROT egoico porque ha sido para lucirte en el cual teníamos razón y esto sería una mala consulta el buen TAROT es aquel que tú te encuentras al cliente al año siguiente y te dice oye en mar del mar cuánto me ayudaste este es el buen TAROT por lo tanto nosotros no hacemos un TAROT de sentenciador detectamos las dificultades y vemos cómo orientamos y cómo aconsejamos tenemos de alguna manera tenemos que buscar las salidas y por lo tanto y esto sale porque en una lectura de TAROT igual que están las dificultades están las facilidades y a veces hay personas que están enfocadas solamente en lo negativo no solamente van en lo negativo teníamos una alumna no sé si era del curso de Paki le digo a Paki para la nativa es de su curso mira cómo dice que sí que aquella chica cada vez que interpretaba oye solamente decía cosas negativas siempre enfocaba en lo negativo y al final le dijimos oye cuando levantaba la mano le decíamos ¿es negativo? pues no si no es positivo no puedes hablar y estuvo no sé si medio año que no le dejamos hablar porque estaba enfocado en lo negativo o decíamos si vienes a lo negativo tienes que saber buscar también lo positivo por lo tanto es importante en el tarot la astrología vemos dificultades pero igual que está la dificultad en la misma lectura tenemos que aprender a ver cómo buscamos la salida y esto sale es simplemente aprender a verlo y esto es lo que nosotros trabajamos en la escuela perfecto aquí hay otra pregunta que dicen si podrías explicar la diferencia o cuál es más importante el sol el ascendente o la luna vale en estos casos diríamos que no podríamos decir una sino que las tres son los puntos más importantes de la carta pero os voy a explicar que son cada uno de los tres siempre que nosotros miramos una carta los puntos más importantes son estos tres el sol me habla de mí el sol que busco el sol fíjate el sol la redonda y el punto es el individuo es mi esencia por lo tanto mi sol yo soy capricornio mi ascendente es sagitario que es como yo me muestro vosotros aquí me estáis viendo desde mi parte sagitariana porque además de ser ascendente sagitario tengo un mercurio sagitario soy divertida soy expansiva me muevo mucho pero los que me conocen bien dicen esta chica no es tan simpática es un poquito pesadita punto uno punto dos y punto dos es mandona controladora los que me conocéis mucho me conocen desde mi esencia me conocen desde mi capricornio pero como yo me muestro a los demás es mi parte sagitariana mi personalidad yo me muestro al mundo desde mi sagitario pero mi esencia es capricornio por lo tanto si me conoces un poquito digo que simpática esta chica cuando la gente que me conoce más punto uno punto dos y punto tres orden entonces esto es lo que ya me conocen entonces la ascendente como me muestro el sol que es mi esencia y la luna es mi mi emoción donde yo me implico y como me implico por lo tanto aquí también sería aquí mi parte instintiva cuando yo actúo sin pensar por el instinto me sale la luna por lo tanto mis emociones fijaros aquí que tenemos el sol es un luminar porque emite luz luz directamente la luna también es un luminar es el que emite indirectamente por lo tanto los dos puntos importantes son los dos luminares de la carta que son los que emiten luz y el ascendente que es como yo me muestro por lo tanto por esto decimos que estos tres puntos son importantes si alguien quiere en el vídeo que yo hice el lunes explique un poquito pase por todos los planetas y explique las características clave de todos los planetas los planetas personales y el lunes yo hablaré de mercurio si alguien quiere hablar de mercurio empezaré mercurio lo combinaré con todas y explicaré de una manera fácil divertida la parte de mercurio entonces no sé si he quedado respondida pero estos son los tres puntos tal vez el enlace después de ese vídeo que ya hiciste para que como está en el canal youtube lo puedes mirar en Escola Marielos Casals Escola Marielos Casals en el youtube y allí están colgados todos los directos y está el de astrología también ok aquí hay otra pregunta que dice ¿qué opinas de las personas que están casadas con el mismo signo? ¿hay incompatibilidad? mira esta es una buena pregunta porque yo estoy casada con una persona del mismo signo yo soy capricornio y mi marido también es capricornio y ya llevamos 15 años o sea que ya son años en este caso ¿qué pasa? en este caso hay una ventaja que de alguna manera en el fondo en la esencia nos entendemos después ¿qué pasa? que yo soy ascendente sagitariana soy sagitario y mi marido es escorpio por tanto de alguna manera aquí cambian en este caso no pasa nada porque el fondo será el mismo pero los planetas y el ascendente nos cambiará ok aquí en el chat en el chat dice ¿qué se recomienda estudiar la astrología occidental o la astrología bédica? hombre yo soy una apasionada de la astrología occidental además nosotros venimos de una cultura occidental por lo tanto los arquetipos occidentales los tenemos porque nosotros trabajamos con arquetipos mitológicos que no son fáciles de reconocer porque son de los que venimos nuestra cultura por lo tanto yo diría yo uno porque mi pasión es la astrología occidental dos porque es la fácil porque nosotros integraremos los arquetipos porque nuestra cultura es fácil de reconocer y la bédica es un poquito distinta yo diría a mí me gusta más pero aquí uno que tiene que hacer lo que le diga su interior en este caso no vale lo que le diga yo esta persona tiene que escuchar su interior y aquello que le dé más chistilla y que escuche a nivel interior sea algo que tenga que hacer ok aquí dice ¿cómo se puede hacer cuando uno tiene la intuición pero por miedo no utiliza no la utiliza ¿cuál sería un buen ejercicio para soltar? vale este es un ejercicio que normalmente también recomiendo muchas veces en las clases yo recomiendo tener un diario intuitivo o un diario emocional es aquella libreta yo digo que busquéis una libreta en la cual tú allí escribes aquellos flashes ¿sí? o aquellas intuiciones que tú has ido teniendo y esto como es íntimo te queda ahí escrito y de alguna manera tú no lo dices y es que se lo digo a la otra persona no se lo va a creer o me genera inseguridad por lo tanto uno que nosotros lo escribamos tengo un flash tengo una intuición como es mi diario es algo íntimo yo lo escribo allí también diría yo añado aquí que cuando uno escribo esto que ponga atención yo escribo he tenido este flash pero yo diría apunta y escribe cómo estabas cómo lo has sentido a veces este flash ha venido acompañado de un zumbido en el oído o este flash ha venido acompañado de un cosquillón en el estómago o antes o después se me ha puesto la piel de gallina de alguna manera que nosotros podamos ir identificando estas cosas incluso en las mujeres yo les diría apunta aquí si tú tenías aquí tenías la menstruación o estabas ovulando porque aquí podemos ver un patrón o también podemos mirar cómo estaba la luna nada como es algo personal nosotros lo podemos ir apuntando con esto si yo he tenido un flash una intuición yo lo he escrito cómo me he sentido si estaba triste emocional si he pasado un disgusto si he de rabia si estaba tranquila yo qué sé que apuntemos cómo yo estaba en estos momentos en todos los ámbitos mental físicamente entonces yo lo escribo claro y esto me queda pero cuando yo vea que aquí lo que yo el flash que ha funcionado lo tendría apuntado pero cuando yo tendré una lista en mi diario emocional y podré ver que cada vez que tengo un flash viene precedido de algo o viene en una luna algo por tanto esto me permitirá poder entrenar mi intuición y sacarle el máximo partido de mi intuición y por lo tanto este es mi ejercicio una vez uno ya coge confianza porque oye veo aquí que yo ya llevo medio año con un montón de intuiciones y de flashes que de alguna manera se han acertado así o ha habido esta desviación me permite a mí identificar cojo seguridad y me permitirá después compartirla con los demás perfecto gracias cuando lees el tarot y sale una carta que no está tan clara ¿está bien sacar otra encima o cómo aclarar? vale en un principio nosotros como buenos tarotistas buenos tarotistas no nos tendría que pasar que no veamos una carta clara porque uno tiene que tener los recursos intelectuales de conocimiento de intuición y de sensación que esto no nos tendría que pasar por lo tanto si me pasa esto un día no pasa nada si me pasa con frecuencia tendré que revisar mi método esto es importante pero sí que a veces nosotros imagínate que estamos haciendo una lectura de futuro no una lectura lo que sé de pasado presente y futuro o una celta en la cual acabo el futuro imagínate que en el futuro yo acabo con una carta ambigua imagínate que en el futuro yo he hecho toda la lectura y en el futuro me acaba con la muerte ah y tendrás un cambio y la señora me dirá y qué cambio ah señora pues venga la semana que viene se lo miro y me voy a apagar no hombre no entonces en estos casos que nosotros en el futuro acabamos con una carta con la carta del loco con la carta de la luna con un 10 de espadas yo no puedo dejar a aquella persona con un 10 de espadas entonces en aquel momento sí que yo aprovecho y añado algunas cartas que aquellas cartas me dirán la evolución y cuanto más lejos me sale la carta más lejos en el tiempo y por lo tanto ante un día me he acabado con la muerte y después me sale la carta del sol pues es un cambio que irá para mejor y que verá claro y por lo tanto sí que puedo añadir en el futuro en un principio si me pasa a menudo que no me quedan claras cartas tengo que repasar mi método perfecto aquí Miguel dice ¿qué libro autores autoras recomienda para tener una biblioteca personal más que todo sobre astrología? en astrología como soy muy jupiteriana mi mercurio me cuesta los nombres y los títulos pero en un principio diría a mí me gusta mucho Joan Estadella él tiene algunos libros que también son unos clásicos y después hay una colección que ahora no me acuerdo del nombre tendría que si querés yo te lo paso o lo publico porque ahora no me acuerdo de los nombres de los libros yo soy de tapas entonces como soy visual me acuerdo de las tapas y de los colores de los libros pero en cambio los nombres y siempre me equivoco con los nombres y con los números ya me lo mandas y yo lo comparto yo te lo mando y tú lo publicas y después dicen ¿qué opinas del before y after tarot? ¡ay! ¡me encantan! ¡como mi amor! porque nos dan un juego fíjaros aquí que mira los tengo abajo en el otro despachito nuestros colegios yo trabajo uno de los he dicho ¿no? mis tarots de referencia de cabecera es el Ryder White Smith y el Marsella entonces el before es como si hiciésemos un cómic y nos dice lo que pasó antes y lo que pasa después y por lo tanto a nivel de entender el tarot va muy bien como para provocar ¿no? para ver la secuencia haces como un teleo y tú haces una carta no para leer las cartas ¿eh? pero para hacer trabajos de profundizar o de investigación o de entender mejor una carta si yo pongo me cuesta una carta pues yo puedo poner el after y el before y entonces igual me ayuda a entender la carta y después hay otro que se han dejado que sería el Navision que es la carta desde el otro lado y nosotros el Navision nos gusta tanto uno que en las clases de arcanos menores trabajamos con el Ryder y el Navision y ya sabéis no sé si lo sabéis yo saco una agenda del tarot cada año ¿eh? una agenda del tarot ¿sí? cada año y cada año la trabajo con un tarot distinto y el año que viene la agenda del 2021 la haré con el Navision es muy bonito pero me encantan me encantan perfecto ahora aquí hay otra pregunta que dice ¿cómo se ve el tiempo en las cartas? vale esta es la pregunta buena esta es buena ¿eh? sabemos la única herramienta que tiene tiempo es la astrología si nosotros tenemos una buena fecha y una buena hora y un lugar de nacimiento el tiempo en la astrología es impresionante porque nos da nos lo da clavado pero las otras herramientas que no sean la astrología como es el tarot en el tarot no existe el tiempo nosotros entramos en una dimensión en la cual el tiempo no existe y lo que vemos es hechos y vemos una secuencia de hechos una cosa que va detrás de la otra por lo tanto el tiempo en el tarot es difícil pero sí que nosotros tenemos unos pequeños truquillos unas pequeñas cosillas que nos pueden ayudar en el canal youtube hay un vídeo dedicado al tarot y el tiempo por ejemplo si me sale la carta al sol pues el verano si me sale la carta del ermitaño en otoño si sale la carta a la muerte en invierno y si sale me dejo una y si sale la estrella es en la primavera pero si me preguntan y hay cartas de movimiento si me sale el caballo de bastos el caballo de espadas pues las cosas pasarán rápido o la luna puede ser un mes y el sol puede ser un año pero aún y así a veces el tiempo nos cuesta de ajustar y por lo tanto el tarot vemos hechos y después tenemos unas cuantas cosas que nos pueden ayudar pero esto lo más difícil del tarot lo ideal sería apoyar esa lectura con una lectura astrológica ¿verdad? sería perfecto pero a veces oye pues la persona no desea pero sí que hay maneras en las cuales nosotros podemos encasillar incluso hay una lectura que es la lectura del tiempo que nos permite que tú puedes poner semana a semana o mes a mes y haces la pregunta y tú puedes ver cuándo más o menos se puede ajustar sabiendo que no será exacto pero podemos no será exacto a no ser que te venga por flash pero sí que tenemos la manera de poder ajustarlo bastante perfecto aquí hay otra que dice María del Mar ¿qué opinas sobre usar varias barajas de tarot en una tirada? digamos rider para ver cómo se proyecta a un futuro la situación dos cartas usar el after tarot o en el pasado usar el before tarot ¿qué combinaciones serían? claro en este caso como nosotros decimos en la escuela y enseñamos nosotros aquí cada uno tiene que escuchar su interior no hay una manera única de barajar las cartas no hay una manera única de cortar uno cuando está en una consulta tiene que estar conectado con su interior y a veces tu interior te dirá corta más baraja más rato ahora toca tú las cartas ahora no las toques por lo tanto uno tiene que estar conectado y si tu interior te dice que en estos momentos es mejor trabajar o tú te sientes más cómodo trabajando con más de una baraja el que manda es tu interior tenemos que hacer caso por eso somos tarotistas no somos aquí abogados que nos regimos por unas leyes los tarotistas tenemos que guiarnos por lo que nos dice nuestro interior y si yo en una consulta estoy conectado con mi interior y me siento cómodo haré que mi cliente también se sienta cómoda y por lo tanto estará más abierto o abierta y por lo tanto la energía fluye mejor y me será más fácil perfecto también te preguntan si qué opinas sobre la lectura de la carta astral con qué frecuencia o una sola vez en la vida es suficiente una carta astral una carta astral es nuestro mapa de instrucciones es nuestro mapa que nos marca cómo somos nosotros y esto nos ayuda a conocernos a nosotros pero después vemos que desde que nosotros nacimos los planetas se van moviendo y por lo tanto igual que en el tarot o en la astrología nosotros tenemos clientes que vienen una vez al año y esta vez al año pues tú les ves al tarot de la astrología tú ves las tendencias para este año cuáles son sus puntos fuertes los puntos débiles qué tienen que tener en cuenta qué potenciales tanto con las dos herramientas por lo tanto lo óptimo aquella persona que digo oye pues yo una vez al año me preparo para el año que la gente lo hace a veces a enero o un buen momento para hacerlo es alrededor de la fecha de nacimiento ¿no? del cumpleaños porque el momento del cumpleaños empiezas tu retorno solar y es un muy buen momento para ir al tarotista o al astrólogo para que te diga este nuevo año cómo te irá y esto es información que yo ya tengo y por lo tanto yo ya voy preparado o preparado lo que no vale es cada semana ir al tarotista y preguntar lo mismo no vale esto no vale como dice mi amiga Mines Pernudzi la directora de los congresos de astrología y de tarot de Argentina el tarot no es un lorazepán no sirve para calmar ansiedades ¿eh? por lo tanto no puedo ir al tarotista a preguntar cada semana lo mismo ¿eh? el tarot requiere su tiempo y por lo tanto primero que vendrá cada semana se gastará el dinero la pobre tarotista no sabrá qué decirle porque le saldrá lo mismo porque el tarot no requiere tiempo por lo tanto mínimo entre 6 y 3 meses 3 y 6 meses ok perfecto creo que eso responde con lo que decían hay que hacer la revolución solar todos los años es lo que decían en este caso uno también lo que sienta hay años en los cuales uno está más removidito y dice este año yo siento que es bueno que me preparen hay años que uno me siento seguro lo tengo todo muy claro pues el año igual no hace falta que vayas al tarotista o al astrólogo pero hay años en los cuales uno presiente que puede tener cambios o porque ya viene de un momento movidito y entonces en estos momentos yo veo que me puede ayudar en estos casos también tenemos que escucharnos igual hay un año y este año pues no me hace falta porque lo tengo todo muy claro lo tengo todo muy seguro y no me hace falta perfecto María del Mario te había pedido que por favor hagamos una tirada para ver también el tema de lo que está pasando en el mundo o en Bolivia con el tema de la cuarentena y antes de hacer eso me gustaría que tú nos hables desde toda tu visión profesional ¿por qué tenía que haber pasado esto de la cuarentena? ¿qué sientes que es la lección que tenemos que aprender todos? mira, si nosotros miramos mira, como después de sacar las cartas lo voy a explicar un poquito a nivel astrológico un poquito aquí intentaré hacerlo sencillo y resumido porque necesitaría con mínimo dos horas para explicarlo bien pero aquí en resumido de alguna manera nosotros veríamos que todo lo que está pasando esto es debido a los responsables son tres planetas que han estado transitando por Capricornio intentaré explicarlo poquito a poquito para lo que entendamos y esto empezó ya vemos aquí Capricornio ahora no estoy haciendo astrología natal estoy haciendo astrología mundial porque la astrología nos puede servir para mirar personas la astrología nos puede servir para mirar empresas y la astrología nos puede servir para entender el mundo lo que es la astrología mundial entonces en astrología mundial Capricornio ¿qué representa? Capricornio representa todas las estructuras las estructuras políticas las estructuras financieras las estructuras religiosas todo por lo tanto todo tipo de estructuras y también representa a los dirigentes ok entonces aquí en estos aquí tenemos ¿qué pasó primero? y aquí tenemos a tres planetas potentes el primer planeta uno de los planetas que entró fue Plutón Plutón es el planeta que lo que nos está pidiendo aquí tenemos a Plutón este es el Plutón las manos arriba aquí tenemos a Plutón que Plutón de alguna manera entró en el 2008 en Capricornio y empezó a hacer tambalear estas estructuras y fue en el 2008 donde tuvimos la primera crisis económica una crisis financiera de los bancos una crisis que empezaron a salir porque Plutón escarba y saca todo lo que no está bien hecho saca toda la porquería empezamos a ver los escándalos de los políticos que siempre sabíamos que habíamos robado pero empezaron a salir como publicados y empezaron algunos a ponernos en juicio empezaron a salir todos los escándalos de la iglesia que todo el mundo sabía aunque de alguna manera habían estado haciendo cosas feas pero empezaron a salir a la luz entonces este Plutón en el 2008 ya entró en Capricornio y empezó a mover estas estructuras después ¿qué vemos aquí? después aquí se ha juntado este Plutón que nos ha ido desmontando todo se ha juntado con Saturno Saturno que es el planeta que nos dice vamos a aprender a poner límites todo aquello que no está bien hecho vamos a pagar nuestras responsabilidades vamos a aprender a poner límites por lo tanto ya tenemos aquí a Plutón aquí sacando cosas y a Saturno tambaleando nuestras bases y nuestras estructuras y luego Júpiter que Júpiter es el exagerado Júpiter es el que lo expande todo por lo tanto aquí teníamos a Plutón a Saturno que se han juntado y después aquí ha venido Júpiter y ¡pam! y lo ha hecho todo grande desde la astrología nosotros ya sabíamos que había estamos en un momento que en estos momentos cuando se juntasen estos tres planetas pasarían cosas fuertes nunca nos hubiésemos imaginado que sería una pandemia pero nosotros ya veíamos que había una crisis de valores porque lo que nos toca es rehacer nuestras estructuras y nuestros pilares porque las cochas que no hemos hecho bien ya no tocan y por lo tanto esto es lo que de alguna manera estos planetas nos han venido a decir fíjate aquí que de alguna manera con este Capricornio también nos está hablando que tenemos no solamente de cambiar y de transformar asumir nuestras responsabilidades y fíjate que Saturno nos ha frenado Saturno ¡pam! nos han parado todos nos han hecho ir más lentos nos han hecho aquí a lo bestia de alguna manera vemos aquí que esto es importante por lo tanto tenemos esta primera crisis de valores y de estructuras que tendremos que volver a rehacer pero aquí hay otra cosa más o menos no sé si ha quedado claro este punto primer punto hay un segundo punto que también es importante Júpiter y Saturno otro punto para que entendamos Júpiter y Saturno Júpiter y Saturno son dos planetas que son planetas sociales que nos marcan aquí la influencia de la sociedad y tenemos que Júpiter y Saturno en los últimos 200 años cada vez que dos planetas se ponen juntos empiezan un ciclo en los últimos 200 años las conjunciones de Júpiter y Saturno han estado en signos de tierra y en estos 200 años los valores que hemos tenido a nivel de la sociedad han sido de tanto tengo tanto valgo el patrón en el cual nosotros medíamos era el petróleo y los valores eran de el trabajo de ser productivos y todo esto ¿qué va a pasar este año? este año no sé si es este año o principio del 21 no me acuerdo me parece que es el principio del 21 tendremos la primera conjunción de Júpiter y Saturno en un signo de aire y las próximas 200 años las conjunciones de los planetas sociales que nos marcan la influencia social están en aire por lo tanto vamos a tener que cambiar también van a cambiar también no es que vamos a tener van a cambiar también los valores sociales ya no será tanto tengo tanto valgo ya no será nos vamos a valorar por nuestras ideas por como nosotros nos comunicamos por como nosotros nos relacionamos fijémonos que el petróleo está dejando de tener importancia y las energías renovables están ganando peso por decir aquí para explicar intentar explicar estas cosas de una manera sencilla por lo tanto todo esto ha pasado porque nos están obligando a que nosotros a nivel individual lo que pasa afuera pasa adentro por lo tanto tenemos que rehacer nuestras estructuras internas nuestros valores a que damos valor y por lo tanto también Capricornio hemos dicho que son los dirigentes ¿sí? y por lo tanto también estamos viendo que los dirigentes la manera de mandar hasta ahora no lo han hecho bien y por lo tanto nosotros como responsables tenemos que aprender a buscar y a exigir responsabilidades a nuestros dirigentes y aquí tenemos que cambiar nuestros parámetros por lo tanto la sociedad tal y como la hemos visto está dando un cambio aquí importante no sé si más o menos he podido explicarlo o lo habéis entendido sí lo que quiero preguntarte hay muchas personas que dicen que cada 100 años hay una guerra o hay una epidemia o hay algo ¿eso también se relaciona con algo de la astrología o de los ciclos? hay una línea igual que está la astrología kármica la astrología médica hay una línea de la astrología que se dedica a trabajar con los ciclos planetarios y hace astrología mundial que se dedica a estudiar todo esto a mí me gusta más la personal pero también me gusta esta para poder entender en qué momento estamos ¿y a qué te refieres con esto de que vamos a cambiar que ahora va a ser el tema del aire? ¿qué tendría que pasar en una estructura de una persona? ¿cómo podríamos adecuarnos mejor para no tener tanto shock? primero son los valores por lo tanto uno es que yo no valoro a este mira que guay mira cuánto tiene guau mira que coche veremos aquí que guau ahora pero más adelante el estar ostentando dinero y muchas cosas como que estará mal visto por lo tanto de alguna manera los valores ya no te valoraré por tanto tengo tanto tienes el que tiene el coche más grande el que tiene la casa más bonita sino que nos vamos a valorar por nuestros conocimientos y cuando nosotros trabajemos también el aire también se mueve por lo tanto cuál es mi valor cuál es mi pensamiento cuándo son mis valores intelectuales por lo tanto de alguna manera uno es que cambiará nuestros valores y que valoraremos no tanto lo material también tenemos otras cosas tenemos en estos momentos un urano en Tauro que nos está pidiendo cambios en el tema de la naturaleza pero bueno yo no me leo aquí porque si no ya sería demasiado complicado por lo tanto nuestros valores lo que nosotros exigimos lo que nosotros damos valor porque al final es esto ya está cambiando ya está cambiando y era algo que tenía que pasar ya estaba escrito nosotros ya veíamos que cambiar y no pensamos que sería una pandemia nosotros pensamos que habría una crisis económica y que esto obligaría a cambiar todo pero yo no pensé muchos de los astrogos no caímos que sería a través de una pandemia ya hace años que estamos hablando de esto podéis encontrar aquí artículos del 2012 que ya estábamos hablando de todo el tiempo ahora ok a ver haremos la tirada María del Mar te parece entonces si os parece vamos a sacar tres cartas tres cartas para ver qué es lo que nos pide en estos momentos a cada uno de nosotros este momento en el que estamos viviendo sacaremos tres cartas aquí estoy aquí barajando y a ver qué carta nos sale venga vamos a sacar la primera mira la primera carta que nos sale es la carta de la torre lo primero que nos está diciendo que tenemos que soltar en estos momentos fíjate que es un poquito más de lo que yo he dicho ahora tenemos que soltar ideas que ya no sirven patrones que ya no no son válidos esquemas internos que ya tampoco nos valen tenemos que liberarnos de aquello que ya no nos es útil tenemos que liberarnos de lo viejo para que puedan entrar cosas nuevas fijémonos aquí que en estas cartas lo que se corta es esta llama de aquí lo que toca es la carta la parte de arriba la corona por lo tanto todo esto está en nuestra mente nuestra mente es donde tenemos nuestras ideas nuestros valores por lo tanto de alguna manera tenemos que soltar cosas viejas porque vienen cosas nuevas que nos está diciendo que esto nos ha pillado todos descolocados pam porque la carta de la torre no solamente me dice libérate de lo que te sobre sino que también es aquella que dice el imprevisto el imprevisto mira que nos hemos quedado todos aquí bueno que ya no descolocados por lo tanto ha sido algo que nosotros nos esperamos y que nos está que nos ha hecho tambalear nuestras estructuras sociales nuestras estructuras internas y de aquí esta llama purificadora nos sirve tenemos que limpiar cambiar la manera de ver cambiar tenemos que ser más exigentes en este caso aquí es lo que nos está pidiendo soltemos soltemos aquello que ya no nos sirve vamos a ver que otra carta nos sale la segunda carta fíjate esto es que estamos todos en casa confinados miralo miralo es que el tarot es perfecto tal cual el tarot es fantástico el tarot es fantástico porque la carta a la torre en un tarot predictivo también nos habla de las construcciones si alguien me pregunta mírame la casa pues que carta miraré buscaré la carta a la torre si mírame la empresa en este caso en este caso uno tenemos la liberación la carta del colgado nos dice nos han obligado a parar íbamos demasiado rápido el mundo iba demasiado rápido y nos han parado y esta es la carta del colgado íbamos demasiado rápido incluso estamos gastando más de lo que teníamos el planeta lo ha agradecido y por lo tanto este imprevisto nos ha hecho parar ¿y por qué paramos? primero tengo que soltar todo aquello que ya no me sirve y por lo tanto tengo que parar la carta del colgado también es la carta de la meditación tenemos que parar para poder profundizar y llegar al fondo de donde estamos tenemos que aprender a dar unos valores más elevados fíjate que este está parado para poder profundizar yo paro primero tengo que parar porque con tanto movimiento y tan acelerados no llevamos a ninguna parte con la carta del colgado paramos profundizamos damos un sentido elevado a nuestros actos y a nuestras ideas y así es como nosotros podremos ver y entender las cosas de una manera diferente por lo tanto estos momentos de confinamiento nos tienen que servir para hacer unos momentos de centramiento para poder profundizar quién soy qué sociedad quiero para profundizar en estas cosas y para esto no va a estar todo el día en casa está muy bien que nos conectemos y vemos cosas pero también tenemos tenemos que tener momentos para parar y conectar con nuestro interior la carta del colgado fijaros que apunta hacia arriba es como que tendríamos que sería nuestra brújula del alma y por lo tanto con la carta del colgado es como que yo hago un reset y me recoloco y busco el norte de mi alma y por lo tanto parando es como nosotros podemos encontrar esta brújula del alma para poder estar que yo creo que estaba un poquito desviada no apintaba hacia arriba y es una de las cosas que nosotros podríamos hacer y la tercera carta que nos ha salido bueno es la carta de la fuerza fíjate una vez nosotros nos liberemos de todo aquello que nos sobre hayamos profundizado nos hayamos puesto y hayamos conectado con esta brújula del alma hacia donde yo quiero ir a dar unos valores espirituales estamos en una sociedad muy materialista que es la que nos ha hecho saltar muy egocéntrica por lo tanto con este colgado oye damos unos valores paramos un poquitín y si nosotros aquí nos permitirá esto ver las cosas de otro punto de vista y por lo tanto aquí tendremos encontraremos la verdadera fuerza interior tendremos la inteligencia podremos controlar estas cosas que no nos gustaban nos sentiremos fuertes para poder nosotros empezar una nueva etapa y exigir también a nuestra sociedad pensemos que la carta de la fuerza es un número 11 y por lo tanto es dos unos por lo tanto a través de nuestra inteligencia la mano izquierda controlando nuestros instintos nosotros podemos iniciar una nueva etapa pero el 11 también es un número 2 ¿no? uno y uno es dos por lo tanto nos está diciendo que la verdadera fuerza es la fuerza que sale del interior porque la dos es la carta de la sacerdotisa fijaros aquí que los entrenadores que hacen por los deportistas de élite se entrenan físicamente ¿eh? pero también tienen los entrenadores y tienen unos coach porque el entrenamiento físico es importante pero la fuerza también está en el interior y esta carta nos dice que al final si nosotros aprendemos nos liberamos y soltamos profundizamos y damos un sentido elevado a las cosas tendremos y encontraremos sabremos cuál es nuestro norte a nivel individual y a nivel social y es aquí como lo habremos visto claro cuál es nuestro norte podremos ser fuertes nosotros exigir fuertemente tener la fuerza la inteligencia la fuerza interior la inteligencia la mano izquierda para empezar una nueva etapa con estos dos unos con aquello que nosotros queremos y con la contundencia y la seguridad necesaria bueno esto yo aquí a veces aquí me ponen las cartas yo aquí me enrollo como una persiana pero bueno este sería yo he sacado aquí tres cartas y son las tres cartas que yo creo que se ajustan bastante al momento que nos pueden aquí ayudar y el consejo que nos dan en estos momentos y ahora con todas estas cosas y estos cambios ¿qué misión tendríamos las personas que estamos en esto? ¿tendríamos que tomar más esa fortaleza para salir adelante quedarnos en el colgado también para investigar leer más ¿qué nos aconsejas a las personas que estamos acá? ¿cómo ganan? yo aconsejaría trabajar en las tres yo haría un trabajo con estas tres uno primero ¿qué patrones tengo que soltar? que ya no me sirven porque el mundo va a cambiar ¿qué es lo que no me gustaba? y como ahora aquí ¿qué tengo que soltar? aquí vamos a ver aquí tanto personalmente como de la sociedad porque al final la sociedad somos nosotros uno es lo primero ¿qué tengo que soltar? y aquí lo podemos describir yo soy mucho mis alumnos ya lo saben coge una libreta y escríbelo esta es mi parte capricornia porque me ayuda a bajarlo ¿qué tengo que soltar? ¿qué no me gusta en mi vida? en estos momentos nos podemos reinventar por lo tanto ¿qué no me gusta en mi vida? y por lo tanto ¿qué quiero soltar? ¿qué me está impidiendo a mí ser auténtico o auténtica? y por lo tanto ¿suelto? una vez yo he soltado todo aquello y más o menos vaciado nunca estaremos vaciados todo porque esto esto es para iluminados nosotros aquí hacemos lo que podemos como nosotros ya no pretendemos ser iluminados porque esto en estos momentos y cuando estamos aquí cuando ya hemos soltado entonces estaremos aquí ya he soltado pero ahora como he soltado muchas cosas es un buen momento en el cual yo puedo paro para saber hacia dónde yo quiero ir porque ya sé lo que no quiero pero igual tampoco tengo claro qué es lo que quiero y por lo tanto yo aquí busco momentos y espacios para meditar para conectar con mi interior para poder conectar con mi alma que con la carta de la torre con tanto ruido no la escuchábamos porque la carta de la torre es una carta de ruido yo aquí conecto con mi alma y escucho mi alma que me está pidiendo y fijémonos que la carta del colgado ay que me he dejado aquí una cosa y la carta del colgado también vemos aquí que aquí yo profundizo yo pienso y una vez yo estoy reconectada con este yo aquí fíjate que esto es la tierra puedo sembrar y aquí siembro como una semilla que es la que después derá fruto por lo tanto en este momento que yo miro donde estoy busco un momento de meditación pienso hacia dónde quiero ir después de todo esto quién quiero ser cuáles son mis valores y de esto tengo que parar y profundizar y aquí una vez yo este que ves que los pelitos pues son azules o son amarillos en función del tarot lo veo claro y tengo un insight y digo yo a partir de escuchar mi interior de conectar con mi alma veo claro hacia dónde quiero ir y aquí yo tendré mi semillita ¿sí? que con la carta de la fuerza yo tendré la fuerza interior porque lo habré visto claro y por lo tanto tendré la fuerza interior para poder ser fuerte con la idea clara y tendré la fuerza física la inteligencia y la fuerza interior para poder iniciar una etapa nueva en estos momentos y esto es lo que yo aconsejaría a cada uno de vosotros con estas cartas que nos han salido y estos son consejos que nos pueden salir en estos momentos tan difíciles porque a veces nos podían salir en otro momento yo creo que se ajusta mucho a este momento que estamos viviendo y el tarot y estas herramientas en estos momentos todos los que nos dedicamos a estas en estos momentos de inquietud y de estrés con el tarot y la astrología nosotros podemos ser portadores de luz podremos aquí ayudar y aconsejar y esta es nuestra misión en estos momentos tan difíciles vamos a decir estamos muy desorientados como sociedad por lo tanto en estos momentos el trabajar y tener estas herramientas a la mano son muy buenas para nosotros pero también podemos hacer muy bien para nuestro entorno utilicémoslas bien y desde el corazón y desde la responsabilidad muchas gracias para mí ha sido muy importante tenerte a ti presente Elisenda un saludo gracias también por apoyar y espero que todas las personas que tú conoces que quieran también abrir un poco de su conocimiento tienen un espacio de bienvenida acá espero que nos visiten ustedes dos en Bolivia en algún momento van a Chile van a Argentina entonces están cerca y los nosotros aquí encantados ya sabéis aquí oye me encantaría mira aquí que nos aplaudan a mí me encantaría también oye por qué no más adelante este año está más complicadito pero oye por qué no venir aquí me encanta viajar me encanta difundir a mí lo que me gusta es enseñar y explicar el tarot yo otra vez agradezco a todos los que habéis estado aquí porque sois un montón y habéis estado mira ves aquí habéis estado aquí atentos y os doy las gracias porque aquí me enrollo mucho y siempre hablo demasiado pero es que no puedo evitarlo no puedo evitarlo entonces os doy las gracias a todos los que estáis aquí doy gracias a ti por esta entrevista tan mágica y tan especial te vuelvo a decir que tú estás haciendo una labor grande con tantas charlas aunque estás haciendo llegar a todos estos temas estás ayudando a estás ayudando a a a poner luz a personas que quieren aprender yo voy de aquí mando un beso a Bolivia y a mucha gente que también que son de todas partes oye un beso y muchas gracias yo tengo que decir que me lo he pasado muy bien lo que quiero también es eso darles la bienvenida y decir que nos manden sus bendiciones porque yo sé que hay diferentes historias en cada país ustedes han pasado por un momento muy fuerte en España y en todos los otros lugares están habiendo pruebas y aquí en Bolivia hay mucha gente que vive del día a día entonces la situación económica es muy dura para muchas personas y por eso es que yo siento que al hacer lo que yo puedo con gente como tú que alguien escuche esto va a ser como un bálsamo en medio de tanto caos y creo que esa es la misión que tenemos que hacer desde donde podamos hacerlo y doy la bienvenida a quienes estén en esta sala que yo no conozca que quieran también aportar creo que es lo que más necesitamos hablamos tanto en terapias de ayudar en la época de la torre y estamos en la torre entonces esto es poner luz ¿no? a través de todas estas técnicas es cada uno dentro pues tú a través de preparar y organizar estas charlas pues yo y otras personas que también vienen a través de poder difundir conocimientos pero cada uno de nosotros que estamos aquí en nuestro entorno tenemos la carta de cada uno de nuestros recursos poner un poquito de luz porque esto es lo que hace falta poner luz y sumar energías es el momento de las cosas transversales de ayudarnos entre nosotros esto es lo que toca en estos momentos y muchas gracias gracias por todo y espero que nos veamos en algún momento en personas seguro que sí muchas gracias y mil besos quien quiera pues oye seguís aquí en las charlas de acción y quien sigue nos puede ver nos puede seguir en las redes y siempre estaremos dispuestos a poder compartir y a pasarlo bien porque yo por lo menos lo he pasado fantástico fantástico a ver si tus hermanos se animan Elisenda está amable Elisenda también otro día oye pues también yo veo aquí varias personas veo a María Magoan veo a distintas personas a mi hermana y personas porque yo aquí no he tocado cosas por si acaso pero no he podido ver a todo el mundo pero yo veo aquí personas que también Pónganse en cámara te voy a mostrar te voy a mostrar la vista de todas las cámaras a ver si reconoces yo no he tocado yo no he tocado porque como soy un poquito con el mira mira los textos que voy viendo aquí ahora sí que os voy viendo porque no quería tocar porque a veces toco cosas y se me desmontan que la tecnología yo no somos muy amigos hombre también a Edison besos por aquí hoy veo mucha gente conocida bueno oye mil besos a todos a María Magoan también yo alumnos amigos bueno que bien que ilusión estamos lejos pero fíjate gracias a tecnología pues estamos también cerca y esto también lo tenemos que agradecer gracias gracias y hasta pronto espero verlos muy pronto y mucha luz besos grandes gracias a todos